Pese a que oficialmente se le llame Remaster, o bueno, Remaster Plus, a la Insane Trilogy, es en verdad un juego rehecho desde cero, hay muchas diferencias con respecto a la trilogía original, además de agregar cosas que no estaban presentes en los juegos originales. A continuación, veremos la mayoría de estos cambios, solo tomaré en cuenta los cambios intencionales y utilizados, nada de bugs, ni glitches, ni cosas que no se deberían hacer, ni contenido oculto sin utilizar. Y obviamente solo compararé la versión final de los juegos. De igual modo, solo mencionaré cambios que el jugador común pueda notar, nada de trucos de programación o cosas por el estilo. Además me gustaría remarcar algunos de estos cambios más relevantes con una pequeña opinión o comentario, podrán estar de acuerdo o no con este comentario, pero recuerden que solo es una opinión mía y no una verdad absoluta. Teniendo esto claro, que comience el video. La Insane Trilogy se encuentra basado en la versión NTSC-U de los juegos originales, por lo que cualquier añadido implementado en las versiones NTSC-J o PAL, o por lo menos en su mayoría, no se encuentran presentes en la Insane Trilogy, ni siquiera en Europa o Japón, el juego es igual en cualquier parte del mundo. Empecemos con la diferencia más obvia, el apartado visual. La calidad gráfica depende de la plataforma en que se ejecute el juego, siendo la versión de Switch la menos detallada, o por ejemplo la versión de PC, se puede elegir la calidad gráfica, hasta poder jugar a 60 fotogramas por segundo. Aunque personalmente creo que los gráficos de los juegos originales han envejecido como el vino, honestamente creo que no le hacía falta una mejora gráfica, eran un portento gráfico para la época, y no tiene nada que envidiarle a la Insane Trilogy, aún se ven muy bien hoy en día. De hecho, el estilo artístico de los originales tiene más encanto en mi opinión, y muchas cosas de las ambientaciones de los niveles no fueron tan bien representadas en la Insane Trilogy, a veces se pierden ciertos detalles en los escenarios que estaban en los juegos originales, como las paredes rotas al lado del portal de Night Fight, o estos pilares plataformas de los niveles de ruinas que se ven más destruidos, antiguos y con vegetación, además de los pilares que se ven al fondo, o hasta quitan algunos efectos como las burbujas de los desechos tóxicos de los niveles de fábrica o el reflejo del agua y las ondas que se generan al estar quieto dentro de ésta de los niveles medievales en el Crash 3, y la atmósfera de algunos escenarios no transmiten el mismo sentimiento, como por ejemplo en Generator Room, las plataformas, los pilares y las máquinas no se ven en tan mal estado como en el original que se ven mucho más oxidados, además que el córtex de la pantalla ya no se ve tan creepy como el original. O la cinemática inicial del Crash 3 en la parte de córtex y uka uka en el Time Twister, esta escena se encontraba en las penumbras en el original, mientras que en la Insane Trilogy se ve más iluminado. O en los niveles de ruinas en el Crash 1 original, el contraste entre los colores estaba más marcado, esto le daba un tono más artístico a la estética del nivel, mientras que la iluminación de la Insane Trilogy hace que se vea mucho más realista el escenario, pero este realismo hace que se pierda un poco el encanto que tenía el nivel en el juego original. Otro ejemplo similar a lo anterior lo tenemos en los niveles de Jet Ski, en especial los que están en el atardecer, en donde el agua del juego original se veía con un efecto psicodélico, mientras que en la Insane Trilogy se ve mucho más realista haciendo que se pierda el encanto que poseía el Crash 3 original. Pero en fin, estos son solo algunos ejemplos, aunque realmente solo algunos escenarios sufrieron de verdad, hay otros escenarios que no les afectó tanto el remake. La Insane Trilogy es fiel al tipo de renderizado que tienen los juegos originales adaptados a tiempos más actuales, lo que quiero decir es que los juegos originales siempre buscaron crear texturas y efectos lo más fotorrealistas que se podía hacer para la tecnología de la época, eso lo podemos ver en la tierra, en las hojas, el agua, etc. Uno de los objetivos de Naughty Dog al crear Crash Bandicoot era impresionar visualmente, y la mejor manera de impresionar en una época en donde apenas estaban surgiendo los primeros juegos en 3D, era hacer los gráficos lo más realista posibles, claro está, manteniendo el estilo caricaturesco en las formas de las cosas y personajes. La Insane Trilogy ha respetado esto, y ha mantenido este tipo de gráficos realistas adaptados a tiempos más actuales. He remarcado esto porque he visto algunas personas quejarse de los gráficos realistas de la Insane Trilogy, alegando que no debería tener ese tipo de gráficos porque los juegos originales estaban basados en los Looney Tunes, que si bien esto es cierto, la inspiración simplemente estaba limitada a los diseños, animaciones y sonidos, lo que se refiere a texturas, efectos e iluminación, se ve a simple vista que lo que buscaban eran el realismo y no verse tan caricaturesco. Si hubieran querido verse caricaturesco, hubieran empleado un renderizado self-shedding, como otros juegos de la Playstation, como por ejemplo, Street Raider, que es un juego de los Looney Tunes, o hubieran empleado algún otro tipo de técnica para que los gráficos se vieran más caricaturescos, ciertamente se ve que Crash Bandicoot fue creado teniendo en mente el fotorrealismo para la tecnología de la época. Aunque bueno, como expresé anteriormente, a lo mejor el realismo no sea del todo lo ideal para este juego, quizás creo que la Insane Trilogy hubiese quedado mejor con un estilo gráfico similar al de Spider-Ourie Ignite Trilogy, el cual tiene una mezcla perfecta entre realismo y caricatura. Además, hay un montón de cambios visuales, que obviamente no me voy a poner a mostrar cada cambio visual que tiene el juego, pero a grosso modo, hay algunos decorados que están reposicionados o eliminados o agregados o reemplazados o modificados. Como por ejemplo, en Cortex Power, las rampas que había en ese nivel ahora son escaleras, o las ranuras de los coleccionables en el Crash 2 ahora están al lado izquierdo del portal en lugar de estar arriba de este, y a los lados del portal no tiene escrito la palabra Level y el número del nivel, además en la sala secreta en los niveles que son rutas alternas de otros niveles, ya se pueden ver los coleccionables al lado del portal, o la bola rodante que te persigue en el Crash 2, antes la bola estaba completamente cubierta de nieve y ahora la bola solo tiene un poco de nieve restregada, o el mamut lanudo congelado en el hielo en la batalla contra Dingodai ya no está, o en la parte final del recorrido de la batalla de Cortex en el Crash 2, antes solo se veían asteroides y había una barrera azul, y ahora se puede ver el Super Cortex Vortex y la barrera azul ya no está. Y en fin, hay muchos cambios visuales que como dije, no los voy a nombrar todos, aunque si mencionaré algunos cambios estéticos más resaltantes más adelante en este video. Las cinemáticas en la Insane Trilogy están coreografiadas de forma diferente y con más expresiones faciales a los juegos originales, hay mucho más movimiento en los personajes, diferentes ángulos de cámara, hasta se han tomado un par de licencias creativas y han agregado cosas nuevas, como la escena del sapo que es succionado por el portal en el Crash 3, o hasta incluso cambiar la intención original de los juegos originales, como lo de Tauna defendiéndose al ser capturada, o como Crash siendo más tonto chocándose con la puerta de su casa, o cuando casi se cae del pájaro cuando Tauna está a punto de darle un beso. Para los que se quejaban de Toys for Bob por hacer más tonto a Crash y le echaban flores a Vicarious Visions, esto Vicarious Visions ya lo hacía, y si no hay más escenas como esta, es porque simplemente Crash no aparece mucho en las cinemáticas y tenían que tener cierto respeto a las obras originales al ser un remake. No me extrañaría que hubiera más escenas como esta si se les hubiera presentado la oportunidad. De por sí en la Ensign Trilogy se puede ver en varias escenas que tienen mucha más comedia visual de lo que tenían los juegos originales. Igualmente hay algunas escenas modificadas, como por ejemplo, Entropy ahora empuja intencionalmente su gran reloj hacia abajo. En el original Entropy tiraba su gran reloj por accidente golpeándolo con su diapasón. O también hay otras escenas agregadas que no estaban, como que al inicio de la batalla de Cortex en el Crash 2, nos muestran el lugar hacia donde va a escapar Cortex, hacia el Super Cortex Vortex, y también nos mostrará una pequeña escena en donde veremos a Cortex con el Cristal Maestro. Pero también se han eliminado escenas, como cuando el Time Twister se corrompe y se convierte en un agujero negro y este empieza a crecer lentamente hasta llegar a la sala del jefe. En la N.Sane Trilogy esta escena se ha reducido y hecho más simple. En la N.Sane Trilogy al tener un menú compartido, se han eliminado todas las secuencias animadas que tenían los juegos originales al iniciar el juego. Pero la N.Sane Trilogy tiene su propia secuencia inicial animada, la cual muestra los gráficos retro convirtiéndose a los gráficos modernos, aunque el modelo retro de Crash usa el modelo en 3D de los Crash de Game Boy. Todo el apartado sonoro se ha rehecho en su mayoría, toda la música está rehecha, pero con su propio estilo, con más instrumentos, o incluso quitan o cambian algunos instrumentos, tiene efectos de reverberación y eco, y con un sonido de mayor calidad. Aunque personalmente la música nueva no me parece tan buena como la original, no transmite el mismo sentimiento en la mayoría de los casos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. O los sonidos del Triceratops. Gracias. O los sonidos del Triceratops. Gracias. Pero son fieles a los diálogos originales, por lo menos en inglés, en español son casi iguales, aunque hay algunas variaciones en algunos casos. Pero doctor Cortex, si me permite, para conseguir todo el poder necesitamos no solo el cristal maestro, sino los otros 25 cristales esclavos de la superficie. Pero, doctor Cortex, para alcanzar toda la potencia necesitamos los 25 cristales esclavos restantes de la superficie. Crash, 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 crash. My battery is fried. Make yourself useful, big brother, and bring an extra battery for me. Crash, crash, crash. Crash, me he quedado sin pilas. Anda hermanito, haz algo útil y traeme una nueva. Ya, 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 ya. ¡Sí! Mi plan ha llegado casi a su fin, y tengo que agradecértelo a ti, Crash Bandicoot. ¡Sí! Mi plan ha llegado casi a su fin, y tengo que agradecértelo a ti, Crash Bandicoot. We are ready, Crash. Would you like to do the honors? We are ready, Crash. Would you like to do the honors? We are ready, Crash. Would you like to do the honors? We are ready, Crash. Would you like to do the honors? After many eons, my evil twin, Uka Uka, has been freed from his underground prison. After many eons, my evil twin brother, Uka Uka, has been freed from his underground prison. Después de muchos eons, mi gemelo maligno Uka Uka se ha liberado de su prisión subterránea. Después de muchos eons, mi gemelo maligno Uka Uka ha sido liberado de su prisión subterránea. Crash, Coco, store the pretty crystals. Tiny take them back in Gladiator Arena. Crash, Coco, robar cristales bonitos. Tiny recuperar en arena de gladiadores. Crash, Crash, Coco, robar cristales bonitos. Tiny recuperar en arena de gladiadores. Break out the butter. I'm gonna make toast. Break out the butter. I'm gonna make a toast. Hi hi, hi hi, 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 hi Show me, ho, 되고 a feast. Fat butter, scum and rающ my fist差, I am gonna make a toast. Now you're on my time, you little skunk. Give me the crystal. Now you're on my time, you little skunk. Give me the crystal. Now you're on my time, you little skunk. Now you're on my time, you little skunk. Give me the crystals. ¡Dame los cristales! ¡No! ¡It cannot be! ¡Not a prisoner of time again! ¡No! ¡It cannot be! ¡Not a prisoner of time again! ¡No! ¡No puede ser! ¡Prisionero del tiempo otra vez! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Otra vez prisionero del tiempo no! ¡No! Me gustan ambas grabaciones tanto en inglés como en español, pero ciertamente en la Insane Trilogy las actuaciones suelen tener mucha más expresividad que en los originales. Aunque la única voz que no me convence es la voz de Cortex en español de la Insane Trilogy, el resto de voces creo que están bastante bien en ambos idiomas y en ambas versiones. Pero en fin, toda la música, los sonidos y los diálogos que mostré, son solo algunos ejemplos, hay mucho más de lo mostrado. Hay un diálogo del holograma de Cortex que aparece cuando recolecta cinco cristales, el cual no está presente en la Insane Trilogy. ¡Escucha bien! ¡Tenemos muchos enemigos! ¡Reconocerás algunos, pero no podrán dañarte dentro de esta cámara de tiempo! ¡Podrán atacar de camino a la siguiente! Para ir a la siguiente cámara, usa la plataforma que hay en el centro de la cámara. ¡Buena suerte! Aunque bueno, en realidad sí está presente dentro de los archivos del juego, pero no se usa debido a que la pelea de jefe ya no se inicia al subir por la plataforma central, sino que ya se ingresa al nivel a través de un portal que se encuentra ubicado en la antigua pared en donde se guardaba y cargaba la partida. Esto también genera una incongruencia, ya que cuando recolectas tres cristales, Cortex dirá que estará de nuevo en contacto con Crash cuando consiga el quinto cristal, lo cual nunca ocurre. ¿Tres cristales? No está mal. Veo que vas cogiendo el truquillo. Necesito conservar energías. Estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal. También se eliminó la línea de engine que decía al ser derrotado en el Crash 2. ¡Más nuestro cortes! ¡Se va a enfadar mucho por tu resistencia! ¡Prepárate a sufrir su ira! A lo mejor era para darle un poco más de coherencia a lo que se veía en pantalla, pero de todos modos, era mucho mejor que hubiera conservado su línea de derrota. E igualmente se eliminaron las líneas de introducción y de derrota de engine en el Crash 3. En el Crash 3, cuando no recolectas el primer cristal al entrar y despegarás, ¡Prepárate para ser culperizado Bandicoot! ¡No! ¡Otra vez! En el Crash 3, cuando no recolectas el primer cristal al entrar y salir de un nivel, Aku Aku regañará a Crash y a Coco diciéndoles que han olvidado el cristal. Crash, Coco, olvidasteis el cristal de ese nivel. Rápido, volved y traedlo. Los secuaces de Cortex lo buscan mientras hablamos. Si vuelves a entrar y salir de un nivel y de nuevo no recolectas el cristal, Aku Aku volverá a dar otro aviso de que han olvidado el cristal. Crash, Coco, no me estáis escuchando. Encontrad unos cristales como este. Antes de que el Dr. Cortex nos esclavice a todos. Estos dos avisos han sido removidos en la Insane Trilogy. La pantalla de Game Over en los tres juegos es diferente en ambas versiones. Fin de la partida. Fin del juego Supongo que no servías para esto, Crash Juega otra vez, Crash Fin del juego Adiós por ahora ¿Cuándo aprenderéis miserables bandicoos? Fin de la partida Como vieron, Uka Uka se encuentra oscurecido en el Crash 1 y 2, mientras que en el Crash 3 se encuentra iluminado, esto probablemente es así para no espolear al personaje que sale por primera vez en el Crash 3, pero de todos modos, aunque esté oscurecido en el Crash 1 y 2, se sigue viendo relativamente bien, por lo que este anti-spoiler tampoco es que sirva de mucho, sin embargo, esto aún sirve para darle algo de misterio al personaje. Curiosamente, Aku Aku no es destruido al caer por un agujero en los niveles de Pura, por lo que si obtienes un Game Over al caer en uno de estos agujeros mientras llevas un Aku Aku, Aku aparecerá en la pantalla de Game Over. También se eliminaron los siguientes diálogos en el menú principal del juego PULSA START, PARA COMENZAR PULSA START, PARA COMENZAR Quiero hacer una mención especial al doblaje o por lo menos al doblaje en español de la Ensane Trilogy, ya que está terriblemente mal sincronizado con el movimiento de la boca de los personajes. Crash, he descubierto que el Dr. Nitrus Brío, el inventor del rayo Evolvo, está organizando al enemigo. Brío fue el culpable de nuestros malentendidos en el pasado. Me obligó a ayudarle en su complot para dominar el mundo, y ahora ha vuelto, intentará interponerse en nuestro camino. TEN CUIDADO CRASH Y además de la desincronización labial, en ese mismo diálogo que acaban de oír en la versión en español, se eliminó la línea del final, por eso al final del diálogo muestran como Cortex habla, pero no se escucha nada. TEN CUIDADO CRASH Como curiosidad y también como una diferencia, en esta línea final del diálogo que acabaron de oír, hay una interferencia que impide escuchar la línea completa de lo que dice Cortex. CENCUIDA DELIVERA CRYSTALS TO ENGINE USE PLATFORM TO DELIVER CRYSTALS TO ENGINE CENCUIDA 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 EVENOR TAUNA QUE LLEGÓ AL JUEGO FINAL YA ERA UNA VERSIÓN SUAVISADA DE LA VISIÓN ORIGINAL DEL PERSONAJE SI NO HUVIERA ESTADO ESA SEÑORA LA TAUNA DEL ARTE CONCEPTUAL HUBIERA SIDO EL DISEÑO ORIGINAL Y JUSTIMENTE ESA PEQUEÑA CENSURRA QUE TUVO TAUNA EN ESE MOMENTO SEGÚN COMENTA JASON RUBIN FUE LA RAZÓN POR LA QUE DEJARON IR diseño de Tauna en la Insane Trilogy, es una censura de otra censura. Está doblemente censurada. Y no solo en cuerpo, también su rostro seductor se pierde un poco, solo un poco, para darle una apariencia más normal. Que está bien, no se les puede culpar a Vicarious Visions por censurar a Tauna, ya que son otros tiempos, y este es el resultado de las presiones sociales y políticas que han decidido que los cuerpos femeninos voluptuosos son malos y corrompen las mentes infantiles y denigran a la mujer, mientras que personajes formidos como Koala con sí están bien, son aceptados y es completamente normal. Bueno, ya está bien, solo estoy exagerando, los atributos de Tauna aún se mantienen en la Insane Trilogy, solo se redujeron un poco, tampoco es para tanto. Pero si hay una parte del cuerpo de Tauna que sí aumentaron. Su hocico. Su hocico es ligeramente más grande. El nuevo diseño no es muy de mi agrado en lo personal, pero está bien, tampoco me desagrada del todo, desde ciertas poses o expresiones faciales este diseño se puede ver peor o mejor, pero en fin, por lo menos yo prefiero el diseño de la Tauna original, y si iban a ser una Tauna con atributos reducidos, me hubiera gustado que diseñaran a Tauna basándose de este arte conceptual. El mismo arte que aparece en el nivel de Great Hall, este diseño se me hace bastante bueno. Y aunque no se le pueda culpar de la censura de Tauna a Vicarious Visions, algo que sí se les puede culpar, es por el evento real que sucedió en el juego original. Ahora Tauna se defiende. Que ok, no es la gran cosa, que si bien no es la personalidad original de Tauna, tampoco es que Tauna tuviera mucha personalidad, quisieron darle algo de personalidad a Tauna y romper estereotipos de género haciéndola más inclusiva y eso está bien, aunque yo hubiera preferido otro tipo de personalidad aparte de la típica mujer empoderada, y abro un paréntesis aquí para decir, sí, la Tauna empoderada nació aquí en la Insane Trilogy, no en el Crash 4. Fin del paréntesis, realmente yo me imaginaba más a Tauna con una personalidad seductora, algo así como Jessica Rabbit, después de todo Tauna se encuentra basada en este personaje, y pese a que este tipo de personalidad es bastante cliché, era más o menos la personalidad que Naughty Dog pretendía darle al personaje, pero además de eso, también pretendían hacerla inteligente, Naughty Dog se refería a Tauna como una réplica de Pamela Anderson pero con cerebro. Pero en fin, solamente menciono esto porque hubiera preferido que fueran lo más fiel a lo que ocurrió en el juego original, o que por lo menos fueran fiel a la personalidad que Naughty Dog le pretendía dar al personaje, eso es todo. Y una cosa más a mencionar, es que ahora el pelaje de Tauna ahora es más claro y no tiene la misma tonalidad que Crash y Coco. Una mención especial al diseño de Aku Aku. A simple vista no se ve tan mal, pero si lo comparamos con el modelo de Aku Aku que aparece en las cinemáticas del Crash 3 original. Hummm, no lo sé. Creo que absolutamente todo en el Aku Aku de la Ensign Trilogy se ve mucho peor, es mucho más simple y menos detallado, además que es mucho más simétrico que el original, lo cual lo hace ver todavía peor con mucha menos gracia. Como conclusión, solo quiero decir que, si bien los diseños de la Ensign Trilogy son razonablemente parecidos a los diseños originales, personalmente considero que en general los diseños originales tienen un poco más de carisma, debido a que tienen expresiones y rasgos faciales un poco más exagerados que en el remake. Además que esas formas más rectas y no tan redondeadas como en la Ensign Trilogy, hacen que se vean un poco mejor a mi parecer. Y Tauna no fue lo único que censuraron en este juego, el icónico baile de Crash también ha sido censurado. Ya Crash no mueve la pelvis como en el juego original, ya la pelvis permanece totalmente inmóvil, además también mueve los pies como caminando pero sin moverse mientras va rotando el cuerpo lentamente. No creo que haga falta explicar por qué censuraron el baile. Tampoco agita los brazos al inicio del baile, y cuando empieza a girar todo el cuerpo hacia el lado opuesto, tiene los brazos mucho más abiertos. En general, cada movimiento del baile lo realiza en un margen de tiempo menor a los originales. Esto es básicamente la razón por el cual el baile de la Ensign Trilogy se ve tan extraño y no transmite la misma sensación de los juegos originales. Además, cuando Crash termina de bailar, girará automáticamente a su posición original y no quedará mirando hacia el otro lado. Se han añadido nuevas animaciones en la Ensign Trilogy, como en los bonos de Tauna en donde Tauna es raptada por Cortex en su hoverboard, en lugar de simplemente quedarse ahí levantando el brazo, por lo que le da un poco más de sentido a esta escena, aunque sigue siendo un poco incoherente ya que Tauna se encuentra en el castillo Cortex. La explicación de la versión japonesa del juego original, decía que los bonos de Tauna, ocurrían en la mente o en el corazón de Tauna, esto era algo más coherente, aunque ignorando un poco el hecho de que eso generaba otra incógnita de cómo exactamente eso ocurría. Otra animación nueva agregada la podemos ver cuando obtenemos todas las cajas y a su vez morimos en un nivel que tiene una gema de color en el Crash 1, en la cual veremos a Crash enojado con los brazos cruzados y dando golpecitos con el pie. También han añadido una animación de inactividad para cuando Crash está colgado en una reja. Se le ha dado una animación de giro a las vidas y a las fichas de bonificación. Ahora al romper una caja saldrá un resplandor seguido de polvo, lo mismo ocurre con los barriles de los niveles de pura. Las plataformas de gemas ya no giran sobre su propio eje, aunque algunas plataformas de gemas se le han agregado una animación de levitación. El hat tiene una animación de levitación, la caja del hat gira en sentido contrario, y las gemas y cristales que aparecen en el hat ahora no tienen una animación de giro. Al igual que los coleccionables al lado del portal en el Crash 2, ya no poseen una animación de rotación. Se han cambiado o se han añadido animaciones para los menús. Se añadió una animación a la barra de vida de Cortex para los tres juegos. Ahora aparecen líneas de velocidad cuando esplintas con polaro pura, o cuando vas en picada con el jetpack, o cuando saltas una rampa con el jetski, o cuando haces el caballito con la moto, o cuando pasas por los aros con el biplano, aunque ahora ya no arroja bolas de luz al pasar por los aros. Además el biplano tiene una animación en donde sus alas cortan el viento, y cuando pasa por el aro girando, este viento se vuelve rosa morado, e igualmente ya no tira bolas de luz. La moto ahora arroja fuego por los tubos de escape cuando hace un caballito. Y también la moto ahora arroja humo por el tubo de escape, y cuando frena hace la siguiente animación que se ve en pantalla. Hasta se ha añadido otro tipo de animaciones básicas, como por ejemplo, Crash ahora tiene una animación para lanzar fruta en el combate de engine. O también ahora tiene una animación de salto que se utiliza para ponerse en el centro de una plataforma flotante cuando Crash se sube a ella. Otro ejemplo de animación nueva agregada, la podemos ver en la pantalla de recuento de cajas del primer juego, la cual tiene una animación más dinámica cuando faltan cajas, en la que Crash será empujado hacia el suelo cada vez más a medida que las cajas caen encima de él, y acaba quedando inconsciente si dejas demasiadas cajas en el nivel. Además, ahora se genera polvo cuando se rompe una caja, Crash en esta animación es mucho más expresivo que en el juego original y el valor del contador de cajas ahora tienen una animación. En el juego original la animación siempre será la misma sin importar cuántas cajas dejes atrás. Cuando se levanta Crash después de esta animación, estará mareado por un momento. Asimismo se añadió una nueva animación en donde Crash se resbala cuando se encuentra en una plataforma resbaladiza. Se agregó una animación para cuando se reinicia un contrarreloj en la que Crash o Coco desaparecerán con una explosión de humo, además cuando van a pie, reaparecerán en el nivel con la animación de teletransportación del Crash 1. Igualmente al morir Crash reaparecerá con la animación de teletransportación del Crash 1 para los tres juegos. Y al completar un bonus del Crash 1, Crash no aparecerá de nuevo en el nivel con la animación de teletransportación. Además esta animación de teletransportación del Crash 1, es mucho más simple en la insane trilogy. También se han añadido nuevas animaciones de inactividad, como una en donde Crash juega a la pelota con una bumpa con a coacu y a la final la bumpa se embarra en toda la cara de Crash y luego Crash se sacude para quitarse todo ese jugo morado de la cara, o hasta Crash bailando breakdance, o Crash poniéndose de brazos cruzados y dando golpecitos con el pie, además de añadir animaciones de inactividad que estaban en X Crash pero en Y Crash no estaba presente, como el Crash Dance, o cuando Crash inhala profundamente aire y luego lo expulsa mientras baja la cabeza, las orejas, las cejas y los hombros, o como cuando Crash juega con su yo-yo y a veces el yo-yo se enredaba en todo el cuerpo de Crash, o cuando Crash lanza una bumpa al aire y luego la bumpa cae y se le embarra en toda la cara y después Crash gira para quitarse todo ese jugo morado. En cualquiera de las dos animaciones de inactividad en donde se le embarra una bumpa en la cara de Crash, si te mueves antes de que Crash se quite el jugo morado de la cara, este jugo se quedará embarrado en la cabeza de Crash hasta que vuelvas a girar o cambies de personaje, o hasta que pase cierto tiempo en donde este jugo morado desaparecerá de forma automática. Esto no ocurría en el Crash 1 original. Han eliminado esta animación de inactividad, o más bien esta expresión bastante tiesa de Crash en la Insane Trilogy. La animación cuando se toma un portal en el Crash 1, Crash levanta los dos brazos, en lugar de levantar el puño en señal de victoria como en el original. Crash tiene varias animaciones nuevas diferentes cuando obtiene un coleccionable que se reproducen aleatoriamente al final de un nivel, como por ejemplo, Crash puede sacar un coleccionable de su boca, o sacárselo de la oreja, o del... de eso. Se añadieron varias animaciones de Crash 2 y 3, que originalmente no estaban en Crash 1, como la animación de estamparse contra el suelo cuando Crash cae de una altura muy grande, que es originaria de Crash 3, esto también fue añadido al Crash 2. Otros ejemplos de animaciones que no estaban en el Crash 1, es la animación que hace Crash cuando lo persigue algo, en la cual mira hacia atrás asustado, o cuando Crash salta hacia adelante al llegar a un punto seguro cuando una roca está demasiado cerca de él. También se añadió la animación de temblar de frío en los niveles de puentes y en los niveles de las afueras del castillo, e igualmente se agregó la animación que Crash hacía cuando se encontraba en una plataforma resbaladiza. Estas son animaciones que fueron implementadas por primera vez en Crash 2. O hasta añadir animaciones de muerte que no estaban originalmente en el Crash 1, como cuando Crash cae al agua, o como cuando Crash sale rodando aplastado con la roca, o la desintegración por rayos, o la animación cuando te devora una planta carnívora, etc. Hay otras animaciones cambiadas, como por ejemplo, ahora los rayos del futuro no desintegran a Crash, sino que lo convierten en cenizas, o su ángel no toca el oboe al morir por una explosión de barril nuclear, aunque si lo hace cuando muere con una explosión de nitro, o también ahora Crash levanta su dedo índice en lugar del pulgar cuando indica que se puede subir en el ascensor de la workroom del Crash 2, u otro ejemplo es cuando Crash está bajo tierra y hace el ataque giratorio, ahora golpeará con los pies en lugar de la mano. Algunas animaciones pueden ser un poco más expresivas en la Ensign Trilogy, como cuando Crash está quieto y empieza a mirar hacia los lados. También se han modificado algunas animaciones de muerte, como por ejemplo, Pura ahora aterriza en el regazo de Coco cuando se tropieza con algo y le lame la cara, además de salirle cajas con alas volando alrededor de su cabeza, en lugar de que Coco caiga de espaldas mientras Pura la revisa. O la animación de muerte cuando el asistente del laboratorio como un caballero corta a Crash con su enorme espada. Hay varias otras animaciones de muerte que difieren ligeramente de los originales, en pantalla estarán viendo unos cuantos ejemplos. Hay otras animaciones modificadas, como por ejemplo, la animación de deslizarse en la que ahora Crash deja un rastro de Dash, y el pie de Crash se agranda un poco, además siempre estira el pie derecho y no intercambia de pie como en el original. Del mismo modo, cuando Crash se agacha, siempre toca el suelo con la mano izquierda sin intercambiar de mano como en el original. Igualmente, cuando se hace un salto alto o se hace un doble salto, Crash siempre levanta la mano izquierda y no intercambia de mano como en el original, y de igual modo, genera un rastro de Dash al realizar estos saltos, y produce una onda en los pies de Crash al realizar el doble salto en vez de polvo, además de dejar la huella de sus zapatos en el suelo. El super giro ya no produce brillitos y el polvo que genera es más pronunciado. El super planchazo también genera un rastro de Dash ahora, y cuando se estampa contra el suelo además de producir la onda de choque, también genera una especie de fantasma naranja que se expande hasta desaparecer. Además ahora tanto el planchazo normal como el super planchazo dejará una silueta de Crash en el suelo por un tiempo. Ahora por lo general, Crash genera polvo al trotar, y no solamente cuando Crash empezaba a moverse o al aterrizar como en el Crash 2 y 3 originales, o cuando Crash se pone a correr. Además ahora Crash también deja un rastro de Dash al correr. Desgraciadamente, también se han eliminado algunas animaciones de muerte, como por ejemplo, cuando Crash da vueltas y cae de espalda, o cuando se vuelve plano al ser aplastado por el disco de piedra rodante de los niveles de jungla, o cuando se intoxica con la semilla explosiva de la planta escupidora. También se eliminó la animación que Crash hace cuando se encuentra en un pilar giratorio. Hay una animación en el Crash 2 original que se reproduce cuando Crash está en el borde de una plataforma. Extrañamente esta animación solo se reproduce en plataformas muy específicas y no se ejecuta en todas las plataformas del juego. En la N.Sane Trilogy no hay ninguna animación programada al estar en el borde de una plataforma. Los pingüinos no tienen una animación para cuando están a punto de girar, lo que hace que sus ataques sean más impredecibles. También en los juegos originales, la mayoría de los jefes tenían animaciones sencillas al ser derrotados, en la N.Sane Trilogy tienen algo extra, como Ritperru cayendo por la cascada, o como Koala con levantándose de nuevo al ser derrotado solo para que luego se lo lleve un carro minero, y así, los jefes de la N.Sane Trilogy tendrán una animación exclusiva al ser derrotados. N.Sane Trilogy no hay ninguna animación exclusiva al ser derrotados, en la N.Sane Trilogy no hay una animación exclusiva al ser derrotados. N.Sane Trilogy no hay ninguna animación exclusiva al ser derrotados, en la N.Sane Trilogy al golpear a ciertos jefes, Saldrán estrellas. A Ritperru en el Crash 2 le salen cajas con alas encima de la cabeza cuando es vulnerable en ambas versiones, aunque se le ha retirado el parpadeo en la N.Sane Trilogy, pero aparte de Ritperru, se les han agregado a otros jefes símbolos caricaturescos sobre ellos cuando son vulnerables indicando mareo para hacerte saber que es seguro atacarles. N.Sane Trilogy no parpadea cuando es vulnerable, sino que le salen cajas con alas encima de él. Papu Papu ahora tampoco parpadea. Además, también ha sido modificada la animación de Victoria al ganarle un jefe, en la N.Sane Trilogy para los tres juegos, Crash dará un giro y luego con sus dos manos hará la señal de victoria. En los Crash 2 y 3 originales, Crash saltaba y le salían brillitos y luego aterrizaba y celebraba haciendo el Crash Dance, mientras que en el Crash 1 original, Crash saltaba emocionado y brillaba mientras grita. Extrañamente en el Crash 1 de la N.Sane Trilogy al ganarle a un jefe, Crash salta levantando el puño y luego aterriza y después es teletransportado, las únicas excepciones son, Cortex en donde simplemente carga la cinemática final después de celebrar, y Papu Papu en donde Crash salta en su enorme panza y luego sale volando y después atraviesa el techo de paja. En el original no pasa nada después de la celebración, simplemente se acaba el nivel. En el Crash 2 de la N.Sane Trilogy, Crash salta y aterriza antes de ser teletransportado, en el original es teletransportado después de que termina de bailar. Cuando Crash lleva un Aku Aku y es teletransportado o usa un portal, ahora Aku Aku tiene una animación de movimiento en lugar de estar ahí flotando o moviéndose lentamente. Igualmente, ahora Aku Aku se irá cuando ocurre una conversación en los hologramas del Crash 2. Hay un pequeño añadido en donde Coco reacciona a las animaciones de inactividad de Crash en el Time Twister. Por ejemplo, se ríe cuando se le cae una fruta encima a Crash. O cuando Crash se enreda con la pita de su yo-yo, o hasta imitar el baile de Crash. Hasta mirar impaciente al jugador cuando Crash da golpecitos con el pie. En la versión de PC del juego, por una extraña razón Coco solo reacciona para reírse de Crash cada vez que le pasa algo malo. Las otras reacciones a las otras animaciones de inactividad no las hace. También si rechazas a Coco para que se una a la aventura, Coco hará una animación de desconcertada. Y bueno, existe una gran cantidad de animaciones inéditas, hay muchas más animaciones básicas que pueden diferir ligeramente de los originales o ser completamente nuevas. Ya para concluir en pantalla estarán viendo otro par de ejemplos. Hay muchas más animaciones nuevas en la Insane Trilogy. Se han agregado múltiples efectos como esta animación de polvo y piedras que se muestra en el lugar en donde va a salir una planta carnívora. O se han agregado múltiples animaciones de inactividad en algunos enemigos como esta animación del jabalí. O han modificado ciertas animaciones de enemigos o de jefes, como esta animación en la que un león devora a Crash. O esta animación del armadillo que se enrosca cuando te mata. O esta otra animación de embrió en donde se bebe ambas pócimas a la vez en vez de una sola pócima y no se vuelve verde. O cuando embrió se transforma en monstruo es mucho más simple y además ahora se golpea su propio pecho con los puños. O también hay otras animaciones tan simples como que los enemigos giren en sentido contrario. Pero en fin, ya mencioné un buen número de animaciones y creo que son demasiadas animaciones nuevas y algunas de ellas son bastante sutiles como para mostrarlas todas. Ya mencionando otros cambios de estética o cosas que no tienen ningún efecto funcional en el juego, la Ensign Trilogy también difiere con los originales en lo siguiente. La paleta de colores varía un poco. La estética de los menús es diferente, esto incluye cualquier tipo de menú hija, como por ejemplo, la barra de salud de los jefes. Y hablando de la barra de salud de los jefes, el nombre del jefe ahora aparece arriba de esta barra en lugar de estar superpuesta sobre esto. En lugar de utilizar o rehacer la fuente personalizada de la trilogía original, los juegos utilizan ahora una fuente comercial llamada Soins. A pesar de ello, las señales, Start y Finish de los niveles de moto siguen usando la fuente original. Las cajas de rebote de bumpas muestran fruta en su interior, gracias a que las barras tienen huecos entre ellas. Este detalle debía verse en los juegos originales, pero la baja resolución no lo permitía. Al salirte de la pista en los niveles de moto, Aku Aku nos salvará usando una barrera, algo similar a CTR. El parpadeo que genera Aku Aku con la invencibilidad o cuando Crash es golpeado, ahora es de un color amarillo. Aku Aku siempre se mantiene en el lado derecho de Crash sin importar la posición en la que se encuentre. Las plataformas flotantes que no se pueden usar, ahora se oscurecen para indicar de forma visual que no es posible utilizar la plataforma. Al finalizar un bonus en el Crash 1, no habrá una caja de punto de control destruida en el mismo lugar en donde estaba la caja con la última ficha de bonificación. Al romper una caja de checkpoint, la palabra checkpoint saldrá completa, y no saldrá check primero, y luego la palabra point aparecerá después de que haya desaparecido la palabra check. Las cajas tragamonedas ya no son blancas con el ícono de la respectiva caja cambiando, en su lugar, ya son las cajas reales de madera que rotan entre los diferentes tipos de cajas de madera. Las cajas TNT de Crash 2 y 3, ahora se iluminan como lo hacían las cajas TNT del Crash 1 original, pero se iluminan de forma sincronizada si hay varias cajas TNT. De igual modo las letras TNT están posicionadas de forma diferente. Igualmente, las cajas TNT ahora parpadean y las letras TNT están posicionadas de forma diferente. Cuando explotan las cajas TNT se genera una mancha negra de quemadura en la superficie. La respiración de Crash ya no es visible en los niveles de nieve, solo se verá la respiración cuando haga la animación de inactividad de temblado. Crash se puede posicionar en otro lugar en ciertas áreas, como por ejemplo, Crash en la batalla de Papú Papú aparecerá en una posición diferente, o al salir de un nivel en la sala secreta del Crash 3, Crash cae en otro lugar diferente al del original. Las gemas que se ven en la barra que muestra los coleccionables en el Crash 3, ahora tiene una columna propia para cada gema, en lugar de compartir la misma columna, y la palabra contrarreloj ha sido reemplazada por el dibujo de un cronómetro. Las trampillas redondas para poder acceder a los bonos del Crash 2, no se abren como persianas, sino que dejan caer a Crash junto con la tapa. Ya tampoco salen polillas de ellas. La segunda isla del Crash 1 por una extraña razón está invertida horizontalmente. Cuando tomas el ascensor para ir a la sexta sala en el Crash 3, este ahora va hacia abajo en vez de elevarse como en el original. Coco ya se encuentra en el centro del Time Twister programándolo, en vez de estar parada a la izquierda del Time Twister. Los biplanos grandes del nivel Mad Bummers, ahora tiene dos asistentes de laboratorio montados en él. Crash ahora tiene una linterna en el pecho al usar el Jetpack. El indicativo de que necesitas una gema de color para activar las plataformas de gemas en el Crash 1, ahora se ven igual que en Crash 2 y 3, y no se ve como una gema diminuta. Además la plataforma de gema del Crash 1, ya no tiene la forma de la gema, sino que ya es redonda como en Crash 2 y 3, ni tampoco es transparente. Al recolectar un cristal o una gema saldrán brillitos como en el Crash 3 original, aunque es mucho menos vistoso que en el board original. Además al recolectar un coleccionable dentro del nivel se mostrará de forma automática todos los coleccionables que se han obtenido en esa pasada de ese nivel. Los nativos isleños ahora tienen muchos más detalles en su ropa y en su escudo. Los secuaces delgados y pistoleros de pinstripe, ahora se le ven las piernas. Muchos de los asistentes del laboratorio han tenido algunos cambios en su look, como por ejemplo tenemos lo siguiente. Los asistentes del laboratorio eléctricos de The Lab, ahora llevan unos guantes los cuales son los que producen electricidad. Los asistentes del laboratorio con el Jetpack, su pie izquierdo ya no es plateado. Los asistentes del laboratorio que arrojan fuego de los niveles de alcantarilla, ahora usan un lanzallamas en lugar de un soplete, la barra que los sostiene ahora tiene varias curvaturas, y llevan puesto una máscara de soldador. Los asistentes del laboratorio leñadores con el mazo del Kras 2, ahora tienen bigote, probablemente le pusieron bigote para que se pareciera aún más a Mario. Los asistentes del laboratorio de los niveles de polar también tienen bigote y un sombrero ruso. Los asistentes del laboratorio cazadores tienen un mostacho. Todos los asistentes del laboratorio árabes tienen barba y poseen una vestimenta ligeramente diferente, con un sombrero diferente, anillos en los dedos, entre otras cosas más, y no son negros. Los asistentes del laboratorio como un sapo al convertirse en un rey, no llevan barba y no tienen pelo largo, tienen una vestimenta diferente, y ya no tienen la piel rosada. Los asistentes del laboratorio chinos ya no tienen barba y traen el pelo y las gafas comunes de los asistentes del laboratorio normales, con pelo castaño, y los que cargan las cestas pesadas ya no llevan sombreros cónicos. Los asistentes del laboratorio como un mago, ahora tienen una barba de verdad y tienen un bastón algo diferente. Los asistentes del laboratorio gigantes bicéfalos, ahora blanden pavos asados en lugar de los garrotes de madera, y ya no son rubios. Los asistentes del laboratorio como una ola de los niveles de prehistoria, ahora están cubiertos de lodo. Los asistentes del laboratorio como un pirata con el ancla, están vestidos de forma diferente y tienen una piel más clara, al igual que los otros asistentes del laboratorio piratas en el bote se ven ligeramente diferentes. Los asistentes del laboratorio como un antiguo egipcio tienen una vestimenta ligeramente diferente. Los asistentes del laboratorio como una momia tienen gafas azules en lugar de verdes y su vendaje es de distinto color y no cubre el cuerpo completamente, y son iguales a los que están en el medio sarcófago con pinchos. Los asistentes del laboratorio de los carros tienen un look diferente con una bufanda roja, al igual que los asistentes del laboratorio de los biplanos. Los asistentes del laboratorio montados en los ovnis, tienen un diseño de asistentes del laboratorio comunes y no tienen ese aspecto futurista de los juegos originales. Los asistentes del laboratorio en las gradas del coliseo de la pelea contra Tiny Tiger, están vestidos de forma diferente y no son rubios. Y bueno, básicamente los otros asistentes del laboratorio pueden tener ligeras variaciones en su vestimenta y color, pero creo que estos son los más relevantes. La camarera de cócteles con el naqab morado que arrojaba cócteles de molotov en los niveles árabes nocturnos, ahora son asistentes del laboratorio como ninjas. No confirmo nada, pero yo supongo que este cambio se hizo, debido a que un árabe encapuchado arrojando bombas incendiarias, se podría confundir fácilmente con un... Un minuto. ¿Ninjas? ¿De terror? ¿Otra censura a la lista? Supongo. Los topos con implantes robóticos en el Crash 2 ahora son topos de aspecto realista. Lo mismo ocurre con las anguilas eléctricas robótica de los niveles de alcantarilla, ahora son anguilas reales en vez de ser anguilas robóticas. Además, las criaturas con implantes robóticos suelen estar llenos de lucecitas verdes, al igual que su ojo biónico es verde en lugar de rojo, o por lo menos lo anterior es así en ciertos enemigos cyborgs, no en todos. El buitre cyborg es de un color diferente, tiene su ojo biónico en el otro ojo y tiene garras robóticas, y ya no tiene una pata robótica. La punta de la cola de la bata cyborg ya no es de metal. El mono cyborg tiene un ojo biónico. Los armadillos con armadura, ahora tienen una armadura en la cabeza y la luz de su armadura es amarilla, además es de un color diferente. Los peces robots ahora tienen luces verdes. Los robots de limpieza de los niveles de alcantarilla, la punta de su antena ahora es un imán, tiene una mandíbula, y tiene ojos verdes y enojados. Los gorilas de los niveles de ruinas del Crash 2 ahora son de un color diferente. La zarigüeya del Crash 2, su diseño es algo diferente. El robot con tentáculos ahora es de un color diferente y con ligeras variaciones en su diseño. Los monos de los niveles egipcios ahora son de un color más oscuro. Además ya no tiran cocos que vuelven blanco a Crash, sino que ya tira como una especie de urna con ceniza o algo así. Las criaturas misteriosas dentro de las celdas en Slippery Climb y Stormy Ascent ahora son ancianos delgados y barbudos. Como dato curioso, en la versión japonesa del juego original, esta criatura era llamada la mano derecha del diablo. La Venus atrapamoscas que cierra su mandíbula en intervalos de tiempos regulares, ahora es de color verde con un paladar morado, e igualmente sus hojas son de diferente color. La planta carnívora ya solo tiene dos mandíbulas en lugar de tres mandíbulas, y las del Crash 2 son de un color diferente. Las marcas verdes de los caparazones de las tortugas del Crash 1, ahora tienen la forma de la cara de Crash. Este es el hocico. Esta es la sonrisa de dientes. Estos son los ojos. Estas son las orejas. Y esta es la cresta. Los zorrillos se ven muy diferentes a los de la versión original, además la mancha de su espalda tiene forma de cráneo. Los peces que saltan en los niveles del río de Crash 1, son peces diferentes. Los murciélagos están posicionados de forma diferente, además de tener un diseño diferente. El diseño de la tortuga robot del Crash 1 difiere un poco, en especial la forma de su cabeza. Los blobs de The Lab, son verdes y con cara, en lugar de ser amarillo sin cara. En fin, hay muchas otras criaturas del juego que pueden tener cambios de estética, pero no me voy a poner a comparar cada enemigo del juego. En general son detalles mínimos, no son tan interesantes, o simplemente son diseños actualizados de diseños que antes eran demasiado simples. Igualmente, los blobs que aparecen de las pócimas de Brio, también tienen cara. Además, cada vez que golpeas un bloc, una pequeña parte de este rebota hacia Brio y le daña. Aunque funcionalmente es lo mismo, esto explica de mejor manera por qué los blobs están ligados a la barra de salud de Brio. Asimismo, la barra de salud de Brio funciona de forma diferente. Brio ahora tiene dos barras de vida separadas, una para su versión humana, y otra para su versión monstruosa. Brio tiene un solo punto de vida antes de convertirse en monstruo, ya cuando se transforma en monstruo, le sale la otra barra de salud con tres puntos de vida, y curiosamente cuando se transforma en monstruo, el texto en donde está escrito su nombre es reemplazado por símbolos de interrogación y admiración. La pelea final con Cortex en el Crash 2 es más coherente. En lugar de llevar su pistola de rayos que es algo que nunca usa, lleva el cristal maestro. Esto es algo que es mencionado en la versión japonesa del juego original en un diálogo exclusivo de esta versión. Lástima que no hayan agregado este diálogo en la Insane Trilogy, ya que explicaba de mejor manera lo que estaba ocurriendo. De igual modo como mencioné anteriormente, al final del recorrido de esta batalla, se ha agregado el Super Cortex Vortex, el cual es el lugar hacia donde escapa Cortex. Además que Cortex se detiene cuando llega al Super Cortex Vortex para reírse. Mientras que en el original, Cortex simplemente sigue vagando por el espacio y solamente atraviesa una barrera azul que impide que Crash avance y deje de perseguir a Cortex. Y después de eso se empieza a escuchar la risa de Cortex, aun cuando Cortex se ha ido muy lejos. Por lo que en la Insane Trilogy es un poco más coherente en esta escena. Ripper Roo en el Crash 1 cuando se quema con la explosión de la TNT, ahora se vuelve completamente negro en vez de un color rojizo, además cuando es derrotado la quemadura desaparece a diferencia del original. El Dr. Roo, tiene una apariencia loca con su forma de saltar y esos ojos girando alrededor, mientras que en el original se ve un poco más sofisticado y cuerdo antes de transformarse en Ripper Roo. Dingo Dile ya no se vuelve negro cuando se quema con la explosión de su lanzallamas. En la pelea final del Crash 3, en la tercera fase de la pelea en el juego original, Uka Uka intentaba atacar a Crash, pero Aku Aku lo interceptaba y protegía a Crash del ataque de Uka Uka. En la Insane Trilogy esto se ha omitido por completo, Uka Uka no intentará atacar a Crash, simplemente sigue peleando con Aku Aku como lo ha venido haciendo durante toda la pelea. Aunque esto solo sea algo visual, realmente es una pena que hayan omitido ese pequeño detalle, esto le daba mucho más dramatismo a la pelea y era mucho más significativo. También el Portal del Tiempo aparece al final de la batalla. El Time Twister ahora se encuentra al nivel del mar, en vez de estar en un lugar alto, lo mismo ocurre para el World Room secreto del Crash 2. En fin, hay muchos más cambios sutiles como estos, como que los rayos de la pistola de Cortex en el Crash 3 son de un color diferente y más cosas como estas, pero estos son los cambios que pude identificar. En la Insane Trilogy se ha añadido contenido adicional que no estaba disponible en los juegos originales, como los nuevos audios de voz, las escenas nuevas, o las múltiples animaciones nuevas mencionadas anteriormente. Una de las mejores cosas que se agregaron, es que se han añadido dos niveles nuevos. Uno de ellos es el famoso, Stormy Essent, uno de los mejores niveles de toda la franquicia, este era un nivel oculto del Crash 1, que solamente era accesible mediante códigos de trampas. En el Crash 1 original habían fichas de bonificación en este nivel, en la versión prototipo eran fichas de Cortex, pero su bonus solamente era el primer bonus del juego, mientras que en la versión final, el ícono de la ficha de bonificación tiene gráficos corruptos, y además no hay ningún bonus programado para este nivel, por lo que simplemente el juego se congela al obtener todas las fichas de bonificación. Debido a lo anterior, Licarius Vision se ha tomado la libertad creativa de crear un bonus de Brio totalmente original, el bonus de Brio no da llave, de ahí que no hayan usado las fichas de Cortex como en el prototipo, este es probablemente el mejor bonus de toda la trilogía, así que bastante bien por Licarius Visions en este aspecto. Además la ubicación de obtención de la ficha de bonificación 2 y 3, se ha modificado. Se agregó un nuevo punto en el mapa de selección de niveles en la cima del castillo Cortex, el cual se usa para poder acceder a Stormy Ascent. Además de eso, se añadieron otros dos nuevos puntos en el mapa de selección de niveles del Crash 1, en la primera isla antes de Insanity Beach, y otro punto en la tercera isla arriba de The Lab, esto es un atajo rápido para poder ir directamente al nuevo nivel restaurado Stormy Ascent, por lo que es posible ingresar a este nivel al inicio del juego. El otro nivel nuevo fue hecho para Crash 3, Vicarius Visions ha creado un nuevo nivel completamente original basado en los niveles del futuro, llamado Future Tense. Este incluye una ruta de la muerte con cajas como las rutas de la muerte del Crash 2, y presenta elementos totalmente nuevos exclusivos de este nivel, como rayos láser móviles, rayos láser verticales, cintas transportadoras laterales, cintas transportadoras en diagonal, y un nuevo elemento plataformero que son plataformas que giran en una rueda, estas están basadas en unas plataformas que funcionan igual del nivel eliminado de la cascada del Crash 1. Igualmente tiene un camino oculto, y tiene backtrackings cortos y sin cajas en secciones en 2D, además este nivel juega mucho poniendo elementos fuera de cámara como cajas o robots lanzamisiles los cuales se reflejan en las paredes metálicas. También Future Tense, el único nivel creado por Vicarius Visions tiene cajas ocultas, como las cajas que están al inicio del nivel yendo hacia atrás, que es similar a otros niveles de la trilogía, o las cajas que están detrás del primer ascensor, aunque por lo menos se puede ver una plataforma sospechosa y una caja de metal con signo de admiración si miras hacia atrás. Aparentemente Dakarys Visions también tenía una tendencia a ocultar cajas, similar al Crash 4. Y como en todos los niveles plataformeros del Crash 3, posee un bonus que está bastante bien en comparación con los otros bonus de World, probablemente el mejor bonus del Crash 3. Se añadió una plataforma flotante en medio de la Sala 1 y 2, el cual nos llevará a una nueva sala con un nuevo portal del tiempo que nos permite acceder a Future Tense. Future Tense es un buen nivel. Aunque para ser el único, nivel original, entre comillas porque reutilizan cosas de los niveles del futuro, para ser el único nivel original de Vicarious Visions, si es un poco decepcionante, tuvieron la oportunidad de currárselo y crear el mejor nivel de la trilogía, como lo hicieron con el bonus de Stormy Essent. Después de todo solo tenían la tarea de crear un solo nivel original, pudieron crear un nivel en donde explotaran al máximo los poderes del Crash 3, la única parte obligatoria en donde hay que usar un poder en este nivel, es para activar el interruptor detrás del ascensor con la bazooka. El resto del nivel se puede pasar sin poderes, y además aún se puede abusar de los poderes en esta etapa para evitar los desafíos que nos presenta el nivel. Creo que debió ser algo más parecido al castillo Cortex de It's About Time. A la final, creo que Future Tense solo fue un nivel más del montón y hay niveles mejores en la trilogía. En ambos niveles también nos otorgarán coleccionables que nos ayudarán a aumentar nuestro porcentaje más allá del 100% en el Crash 1 y más allá del 105% en el Crash 3. Estos coleccionables de estos niveles no son necesarios para obtener los finales secretos. Se han añadido contrarrelojes para obtener reliquias en Crash 1 y 2, las cuales nos darán un 1% adicional a nuestra partida si obtenemos todas las reliquias de zafiro como mínimo, y si en su lugar obtenemos todas las reliquias de oro o platino, obtendremos un 2% adicional en nuestra partida. Estas no son necesarias para obtener los finales secretos. En el Crash 1 y 3 aún es posible conseguir ese 2% adicional, cuando una y solo una de tus reliquias es de zafiro. De hecho ni siquiera es necesario obtener esa única reliquia de zafiro para obtener ese 2%, pero de todos modos necesitas obtener todas las reliquias para obtener el máximo porcentaje del juego. Esto se debe a que Stormy Ascent y Future Tense no se incluyeron en el lanzamiento original del juego en PS4, estos niveles otorgan una reliquia adicional a tu partida, por lo que esta reliquia extra no está incluida en ese 2%. También se añadió soporte para tablas de clasificación en línea, con la excepción de la Nintendo Switch, esta tabla de clasificación permite comparar nuestros tiempos con jugadores de todo el mundo. También se añadió soporte para trofeos o logros en todas las plataformas con la excepción de la Nintendo Switch. Han añadido carteles en los niveles del Crash 1 que te indican los coleccionables que hay en ese nivel y cuáles coleccionables has adquirido y cuáles no. Podremos ver otro cartel con los tiempos de las reliquias. En el Crash 2, veremos una especie de holograma que nos indicará nuestros tiempos de reliquias. También ahora si presionas el botón R1 en un punto de selección de nivel o cerca de la entrada de un nivel, podrás ver el tiempo que se necesita para obtener una reliquia en específico para ese nivel. Al salir de un nivel en el Crash 3 sin obtener un coleccionable, aún se mostrarán los coleccionables, los tiempos de reliquias del nivel y el nombre del nivel. Ahora cuando juegas ciertos niveles por primera vez, te aparecerá un pequeño tutorial en pantalla que te muestra los botones o la combinación de botones para realizar una acción específica del juego. De igual modo, en el mapa de selección de niveles o en el World Room, ahora en pantalla te muestran una guía con los botones para realizar alguna acción especial o para acceder a algún menú en específico. Han añadido el poder de correr en el Crash 2, el cual se consigue al derrotar a Cortex. Puede haber algunas opciones nuevas en los menús. Se agregan algunos menús nuevos que originalmente no estaban presentes. Coco es ahora totalmente jugable en los tres juegos. Se controla igual que Crash, pero tiene sus propias animaciones únicas, como cuando se levanta en la playa de Insanity Beach. O cuando va a saltar encima de Pura. Antes de eso, mira hacia la cámara y guiña el ojo. O cuando termina un nivel de guerra en el biplano en la cual tira un beso hacia la pantalla. O cuando obtenemos todas las cajas pero morimos en un nivel que tiene una gema de color en el Crash 1, en la que Coco estará enojada y sentada dando la espalda a la cámara y mirando de a ratos la cámara. O también posee algunas animaciones de inactividad exclusivas. ¡Suscríbete al canal! Esta animación de aquí en donde el teléfono de Coco explota, es una referencia al Samsung Galaxy Note 7 lanzado al mercado un año antes del lanzamiento de la Insane Trilogy. Este tenía un desperfecto que provocaba que su batería se sobrecalentara y explotara. También tiene una animación diferente a la de Crash cuando hace el planchazo. Asimismo, tiene sus propias animaciones de celebración de obtención de coleccionables. Aunque también le faltan varias animaciones de muerte, tanto las que ya faltaban como otras que si tenía el Crash de la Insane Trilogy, como por ejemplo, no se aplana al ser aplastada por ciertos peligros, no se convierte en ceniza cuando es chamoscada, su ángel no toca el oboe al morir por una explosión de nitro, no se hincha al ser picada por las abejas, no se parte en dos cuando el asistente del laboratorio como un caballero la corta con su enorme espada, no se ensucia cuando el mono de los jarrones la golpea, no se desinfla cuando se chuza, no se desintegra con las armas tecnológicas, o lo peor de todo, es que no está la animación cuando el asistente del laboratorio árabe la corta con su cimitarra. Obviamente este último es censura, o quizás no. Después de todo le faltan muchas animaciones a Coco, y miren como este sapo abusa de la pobre de Coco. O miren esta cara de seductora que le pusieron a Coco. Solo bromeo, obvio esta animación si es censura, a Coco ni siquiera se le ve la ropa interior cuando es electrocutada a diferencia de Crash. Otra censura a la lista. Ni Crash ni Coco pueden entrar en los combates contra jefes del otro, ni en los niveles que contengan vehículos o compañeros animales específicos del personaje, los niveles de jetboard del Crash 2 y los niveles de biplano y los niveles de VIVT del Crash 3 son una excepción. A nivel de historia, aparentemente Coco usa el Time Twister para viajar al pasado, como se puede ver en Crash 3, y viaja a la época del Crash 1 y del Crash 2 para ayudar a su hermano Crash con su aventura, por lo que en Crash 2 hay dos Cocos, aunque Coco siempre es intercambiada inmediatamente por Crash cuando ocurre una conversación con los hologramas. Y en el Crash 3, Coco celebrará con el Crash Dance al recolectar un coleccionable de un nivel, y cuando terminas un nivel de vehículo de Coco mientras tienes equipado a Crash, Coco será teletransportada e intercambiada por Crash en lugar de que Coco se vaya fuera de la pantalla y Crash venga desde fuera de la pantalla como en el original. También cabe señalar que en la Insane Trilogy, Coco además de ser súper inteligente, también es igual de poderosa que Crash, y encima todo lo hace con una laptop en la mano. Es genial poder controlar a Coco y esto en definitiva fue una buena decisión, aunque a la vez me parece un poco chocante que a nivel de historia, Coco básicamente sea una versión mejorada de Crash, y a nivel de gameplay, Coco solo es una skin de Crash. En Crash 3, Coco estará disponible al inicio del juego, solo acércate a ella en el Time Twister e interactúa para desbloquearla. Para desbloquear a Coco en Crash 2, tendremos que llegar a la segunda planta de la World Room, una vez aquí podemos ver un portal en el que desbloquearemos a Coco. Para desbloquear a Coco en Crash 1, tendremos que derrotar a Papu Papu, al derrotarlo, aparecerá un nuevo punto en el mapa de selección de niveles, este punto no lleva a ningún lado, pero habrá un portal que sirve para poder desbloquear a Coco. Curiosamente en un fondo de pantalla del Crash 2 japonés que se encontraba en un programa de computadora para Windows 95 japonés lanzado en 1998 llamado, Mascoto Crash Bandicoot, este programa tiene un fondo de pantalla en la que se puede ver la primera isla y algunos enemigos del juego, lo curioso es que también se puede ver a Coco. ¿Puede notar algo raro en esta imagen? Coco en esta imagen se encuentra en el mismo lugar en donde se desbloquea a Coco en el Crash 1 en la Insane Trilogy. ¿Vicarious Vision se habrá basado en esta imagen para implementar el lugar de desbloqueo de Coco? ¿O solo es coincidencia? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, ahí les dejo ese dato curioso. También puedes regresar a Coco para que se quede en el Time Twister, aunque primero tienes que atraparla en su portátil que se logra al interactuar con la laptop de Coco que está en el Time Twister, y ya cuando entres y salgas de un nivel, Coco ya estará en el Time Twister programándolo. Esto también funciona en Crash 1 y 2. Por último, para poder intercambiar entre Crash y Coco, hay que estar en el mapa de selección de niveles o en el Warp Room, y presionar el botón R2 o su equivalente para las otras consolas. A lo largo del video, estaré mencionando a Crash como referencia, pero cabe aclarar que esto también incluye a Coco, salvo que sea un nivel exclusivo de Crash. La Insane Trilogy tiene pantallas de cargas diferentes a los juegos originales, en los cuales ahora Aku Aku te da pistas, las cuales suelen ser específicas de cada nivel, como por ejemplo, siempre te da una pista de cómo obtener la gema de color del nivel. Esto probablemente está inspirado en los consejos de Aku Aku que estaba implementado en la versión japonesa de los juegos originales. También se parece mucho a un protector de pantalla que estaba en el mismo programa de computadora mencionado anteriormente, Mascoto Crash Bandicoot. Como curiosidad, el consejo que da Aku Aku en el nivel de Future Tense, dice lo siguiente. Los grandes poderes conllevan grandes oportunidades. Esto es una referencia de un antiguo adagio popularizado en Spider-Man. Los dos primeros juegos tienen ahora un contador de cajas en el HUD como en Crash 3, que muestra cuántas cajas has roto del total de cajas del nivel actual. Lo mismo se aplica en las rondas de bonificación, y también en el Workroom del Crash 2 se ha eliminado el contador de cajas del HUD. El holograma del contador de cajas también aparece al final de cada nivel del primer juego, además de que la gema ya se recolecta dentro del nivel, así como en sus secuelas, pero se ha mantenido la secuencia de recuento de cajas. También en el Crash 2, una vez que consigues la gema común en el nivel, Turtle Woods, el contador de cajas al final del nivel desaparece, por lo que nunca muestra el total de cajas como 0, que es una pista para la obtención de la gema azul. Aunque de todos modos hay una pista de acu a acu al respecto mientras se carga el nivel. Fake Crash aparece en varios lugares una vez que tienes al menos el 100% en tu partida. Esto incluye las localizaciones originales del Crash 3 junto con algunas nuevas. Podremos encontrar a Fake Crash en Insanity Beach. Heavy Machinery En la zona Troy del Crash 2, en el nivel Handgate. Mira a Fake Crash como se burla de nosotros con esa sonrisa tonta y ese baile, burlándose porque él está en la zona inaccesible y nosotros no. Al menos le dieron un uso a esta zona. También está en el nivel The Pits. Crash Crush Re-Nation Cold Heart Crash Fake Crash no aparece en este lugar en la versión de Switch, debido a que esta versión no posee reflejos en el hielo. Igualmente está en el nivel Rocket. Toad Totally Fly Toad Village Toad Village Making Waves Hawk Ride Area 51 Y Future Tense Hay easter eggs y referencias que no estaban en el juego original Especialmente la versión de PS4 Que tiene varias referencias a Naughty Dog Como Coco jugando el port de PC de Uncharted en su laptop 5 años antes de que existiera Grande Coco Esta es otra evidencia de que Coco está usando el Time Twister para viajar en el tiempo Esto es una autorreferencia Esta es la escena en donde Nathan Drake juega en una PS1 a Crash Bandicoot el nivel Boulders Para intentar superar el récord de Elena En las demás versiones del juego Esto ha sido reemplazado por un video de Crash En donde es electrocutado con el Evolvo Rey Coco resultó ser una sádica que disfruta ver como torturan a su propio hermano Y aún es tan cara dura que le pide a Crash que le busque baterías para su laptop Para seguir viendo como torturan a su hermano Sincendo a su hermano Su club de fan club Cómo le encanta a su hermano Mira a su hermano Lying ahí esimerkos El Idul de Millions Como curiosidad, en el juego original se puede ver una especie de herramienta informática con la huella del logo de Naughty Dog en la laptop de Coco, que quizás sea una herramienta usada por Naughty Dog, quizás sea el Dave's Level Editor o algo por el estilo. En la animación de inactividad en donde Coco usa su portátil, en la pantalla de este de la versión de PS4, se puede ver el subreddit de Crash Bandicoot. En la versión de PC, y no sé si también en la de Xbox, supongo que sí, se verá un documento de Word con una tabla. En la versión de Switch quizás también muestre este documento de Word, solo que la baja resolución y el resplandor del portátil hace que la pantalla se vea prácticamente en blanco. En PC con la cámara cerca tampoco se puede apreciar nada, hay que desactivar el resplandor en el menú de gráficos para que se pueda ver lo que hay en el portátil. Y ya en otras ocasiones en donde podemos ver la pantalla del portátil de Coco, veremos una especie de IDE de programación en ella en todas las versiones de la N.S.A.N.E. Trilogy. Las pegatinas que se encuentran en la parte trasera del portátil de Coco, ahora incluyen un corazón y el logo de Vicarious Legends, además de tener ligeras variaciones con las demás pegatinas, como que la flor con cara feliz ahora solo es una cara feliz, o el logo de Naughty Dog simplemente incluye la huella de la pata de perro roja con una barra blanca. Cabe aclarar que la huella del logo de Naughty Dog solo está incluido en la versión de PS4. Las pegatinas están presentes en los 3 juegos de la N.S.A.N.E. Trilogy, mientras que en los juegos originales, solo el Crash 2 tiene pegatinas en el portátil, en el Crash 3 original la laptop no tiene pegatinas. Igualmente en la versión de PS4, el teléfono de Coco tiene la huella del logo de Naughty Dog de un color blanco. En las demás versiones de la N.S.A.N.E. Trilogy aparentemente se ha eliminado la huella de la pata de perro o por lo menos por lo que se alcanza a ver, ya que que la superficie se ve lisa y parece no tener nada. Pero si digo aparentemente, es debido a que si acercamos la cámara hacia el teléfono de Coco, podremos ver que en realidad la huella de la pata de perro todavía está ahí, pero es del mismo color del celular. Además por la iluminación y por el tamaño tan pequeño que tiene en la pantalla, todo esto hace que esta huella sea invisible. Lo que están viendo en pantalla es la versión de PC, no puedo confirmar si la versión de Xbox y la de Switch también incluyen la huella de la pata de perro, pero yo supongo que sí. Aparentemente se logró colar una referencia a Naughty Dog para sistemas diferentes a PlayStation, a lo mejor lo dejaron porque no es posible ver esta referencia al menos que manipules la cámara del juego. En todas las versiones de la N.S.A.N.E. Trilogy, en la pantalla del smartphone de Coco se muestra una especie de WhatsApp, aparentemente Coco le envió una foto de ella misma a Aku Aku. Sí, ya sé, ya sé lo que están pensando. ¿Por qué Coco le envía selfies a Aku Aku? Y encima lo hace con esa cara. Y aún más importante. ¿Pueden ver esta cosa? Miren esta imagen con detenimiento. ¿Lo vieron? ¿Sí lo vieron? Volveré a poner la imagen de nuevo pero esta vez fíjense en donde señalo. Lo sé. Revelador. ¿Qué? ¿Siguen sin verlo? Dios. Que esta cosa no tiene brazos ni piernas, como le hace para sujetar y usar uno de estos. Para pensar señores. Para pensar. En la cinemática de inicio del Crash 2 en la versión de PS4, veremos un asteroide con unos cráteres con la forma de la huella del logo de Naughty Dog. En las demás versiones de la Insane Trilogy la huella ha sido removida y en la versión original ese asteroide no existe. En las cinemáticas del Crash 3 en donde se ve la casa de Crash, podemos ver una foto enmarcada de Nathan Drake, de Uncharted. En la versión de PC, la foto de Nathan Drake ha sido reemplazada por una foto de Coco y en la versión de Xbox y de Switch no hay ninguna foto en ese lugar, así como en la versión original del juego que tampoco tiene ningún retrato en ese lugar. Ya hay otras cosas como que en el menú de guardar y cargar partida de la versión de PS4 se muestra una imagen de una memory card de PS1. En la versión de PC y de Xbox, se muestra una caja con una flecha. Y en la versión de Switch, se ve el ícono de la cara de Crash, el mismo ícono que se usa al lado de los coleccionables que se muestran al abrir un portal del tiempo en el Workroom del Crash 3. En todas las versiones de la Insane Trilogy, si le das en borrar partida, el ícono será reemplazado por el ícono de la cara de Crash que se ve en la pantalla de recuentos de cajas del Crash 1, pero con la peculiaridad de que las pupilas tienen forma de X. Ahora ya pasando a easter eggs que podemos encontrar en todas las versiones de la Insane Trilogy, es que en la placa de los carros de los niveles de moto del Crash 3, tienen escrito los números 96 y 17. Estos dos números hacen referencia al año de lanzamiento del Crash Bandicoot original lanzado en 1996 y al año de lanzamiento de la Insane Trilogy lanzada en el 2017. En la versión original, la placa tiene escrito CRTX-1. En el área 51 en uno de los brazos de un cactus que está cerca de Fae Crash, podemos ver una especie de muñeco de trapo o algo así parecido a un hombre de jengibre, el cual es llamado internamente por Vakarious Visions como Custdown Cavan, se cree que el nombre fue tomado del nombre del director editorial de Activision, Cavan Calley, como parte de una broma interna entre desarrolladores. Esto es una broma recurrente de Vakarious Visions, el cual se puede ver en otros juegos en los que trabajó, como en Tony Hawk Prosketer 1 más 2 o Diablo 2 Resurrected. En los niveles de tumbas egipcias hay jeroglíficos de la antigua perrita de Jason Rubin, Morgan, con la posición de la esfinge, pero una en particular que se encuentra en el nivel Toontime, es de un color blanco, el cual es de diferente color a los otros jeroglíficos de Morgan, y si nos ponemos cerca de este jeroglífico de Morgan y luego le reducimos el volumen de la música a cero, podremos escuchar el ladrido de un perro con un volumen muy bajo. Este ladrido es muy similar al ladrido que se escucha en el logo de Naughty Dog del Crash Un original. El glitch del Crash 3 que ocurría en el Coliseo Romano contra la pelea de Tiny, en la que te hacía inmune de los ataques de los leones cuando te ponías a correr en frente de la pared en la esquina izquierda cerca de la jaula de los leones, este glitch fue dejado a propósito en la Insane Trilogy, pero con algo adicional. Ahora al hacer esto los asistentes del laboratorio le lanzarán quesos a Crash. La razón de que los asistentes del laboratorio tiren quesos, es porque queso en inglés es cheese, y el término cheese, o cheesing, es usado en el mundo de los videojuegos para referirse a las estrategias o tácticas fáciles de ejecutar que explotan un aparente descuido en el diseño del juego, las cuales usan los jugadores para poder superar un desafío en concreto y así evadiendo por completo el desafío real que presenta el juego haciendo que sea casi imposible de fallar. Y si bien esto no es exactamente trampa, ciertamente no siguen las reglas, por lo que esto tiene una connotación negativa, debido a que el jugador completa un desafío de forma fácil sin esfuerzo o habilidad alguna, quitándole la diversión al desafío. Cabe aclarar que si corres con los zapatos de velocidad en la insane trilogy en esa esquina no serás inmune. También al derrotar a Tiny Tiger en el Crash 3, los asistentes del laboratorio abucharán y le arrojarán tomates a Tiny mientras se encuentra tirado en el suelo. Si te pones a esquivar por un tiempo los ataques de los monos de los jarrones, llegará un momento en que los monos dejarán de atacar, y si luego de eso destruyes los jarrones en donde se esconden los monos, al destruirlos saldrá el espíritu de un mono dorado meditando mientras brilla y empieza a ascender lentamente hacia el cielo. La música de Aku Aku en la insane trilogy está adornada con unos coros tribales. Estos coros tribales provienen de Skelander's Imaginators del nivel Tomping Wumpa Islands. Puede haber otras curiosidades en los entornos, pero eso ya son simples decoraciones de los niveles puestos por la licencia creativa de Vakari Stage. También ha habido leves modificaciones en la insane trilogy en los diseños de los niveles en un par de niveles, valga la redundancia. Se agregaron frutas adicionales como pistas sobre las plataformas invisibles en los niveles del templo oscuro y en los niveles de puente y después de presionar el interruptor en app de click. Algunos niveles del Crash 1 tienen plataformas adicionales para poder acomodar el cronómetro, debido a que estos niveles no fueron pensados para tener contrarreloj. Estas plataformas nuevas agregadas las podemos encontrar en Upstream, Up the Creek, The Lost City, Temple Ruins, Haddy Machinery, Generator Room, Toxic Waste, Slippery Climb y Castle Machinery. También en The High Road las vidas del principio están posicionadas de forma diferente para poder acomodar el cronómetro. También se añadió una plataforma en la ruta de gema de The Great Great y Upstream. Y al final de Naidu Fortress y Up the Creek cerca del portal para poder colocar la gema del nivel. Además que por la nueva plataforma añadida el portal de The Great Great y Naidu Fortress están ligeramente corridos, al igual que la Venus Atrapamoscas del nivel upstream. En The Great Great y Naidu Fortress ahora solo hay una plataforma de gema, ya que ahora la plataforma de gema es móvil. Además se añadió otra plataforma de gema móvil al final de la ruta en Naidu Fortress, la cual nos devuelve al inicio de donde se agarraba la primera plataforma de gema. También en Rolling Stones solo hay una plataforma de gema en vez de dos. Y en la primera ruta de gema de Road to Nowhere ya solo hay una plataforma de gema en lugar de dos. También en Road to Nowhere la ruta de gema al final del recorrido, las cajas de vida están desplazadas y además han agregado un portal para salir del nivel, por lo que ya no es necesario devolverte para ir al portal de atrás. Se han desplazado algunos elementos del escenario, aquí te mostraré algunos ejemplos. En Road to Nowhere la primera plataforma de gema está posicionada de forma diferente. En Boulder Dash la plataforma de gema está ligeramente posicionada de forma diferente. En Crash Crush, estas dos cajas del final ya no están alineadas. En Degenet, la gema plateada está ligeramente reposicionada. Estas nitros que están en la ruta de la muerte de Tomb Wader, la caja nitro que está más hacia la izquierda, se encuentra corrida ligeramente hacia la derecha. En Ski Crest, estas cajas encima de estas rampas que se ven en pantalla, se encuentran ligeramente reposicionadas. Algunas cajas de vidas extras al final de los bonos del Crash 1, pueden estar ligeramente desplazadas. Pero en fin, como dije estos son solo algunos ejemplos, hay un par de cosas más en los escenarios que se encuentran ligeramente desplazadas con respecto a los originales. En Air Crash, el primer hipopótamo que se encuentra en la ruta de la muerte, se encuentra mirando hacia el lado opuesto. En Lights Out, en zonas en donde se pueden ver dos cuchillas a la vez, con excepción de la primera, las cuchillas siempre se moverán en la misma dirección y normalmente de forma sincronizada. En Fanbring in the Dark, estas cuchillas dobles que se ven aquí, se mueven de forma sincronizada o casi sincronizada. El nivel, Madbammers, ahora tiene tres biplanos enemigos atacándote en lugar de dos. La gema roja de, Snow Go, del Crash 2 está situada mucho más arriba que en el original, por lo que no se puede obtener de forma ilegal como en el juego original. Cabe mencionar que dado que la versión de Switch no presenta reflejos en las superficies, la caja fuera de la pantalla que verías reflejada en una pared metálica en Future 10 se ha movido. En Jungle Rollers, el zorrillo que está al final del nivel, ha sido retirado, y solo hay una planta carnívora en lugar de dos. Además, esta última planta carnívora no nacerá del suelo, sino que ya estará ahí plantada esperando. En Fanbring in the Dark, en esta zona ya no hay ratas, quizás las quitaron debido a que una cuchilla traspasando una rata se veía mal. Esta tortuga en el nivel de Oquette se desplaza de izquierda a derecha, en lugar de desplazarse de adelante hacia atrás. Al iniciar la batalla contra Cortex en el Crash 2, podremos movernos desde la base espacial, y en esta habrá una alarma sonando, mientras que en el original Crash se mueve automáticamente hacia afuera de la base y no es posible regresar adentro de ésta. En la Insane Trilogy, las cajas misteriosas por lo general solo contienen gumpas, o una ficha de bonificación en el caso de Crash 1. Aunque pueden haber algunas excepciones en las que puede contener una vida extra, como por ejemplo, la caja con signo de interrogación al inicio en Insanity Beach, o las cajas del final de Totally Fly, entre otras cajas más. En el original algunas cajas comunes podían contener más de una gumpa. En el nivel de Great Ray, en cada zona en donde hay cajas de flechas de rebote de hierro, exceptuando la zona de Gema, se le han añadido cajas de flechas de rebote de hierro extras para facilitarlo un poco. También la vida oculta que se encontraba en la caja de flecha de rebote de hierro que tiene un bloque de hierro rebotando sobre él, ya no está presente. Igualmente se ha agregado una caja con una vida extra que antes no estaba en este lugar, pero la caja de vida de más adelante se ha convertido en una caja de signo de interrogación. Y en la ruta de Gema, en el camino que se encuentra detrás del escenario, al final de este, han agregado una vida extra que antes no estaba. En Rolling Stones, la primera ficha de Brio ya no se encuentra dentro de esta caja de rebote de bumpas que se consigue al realizar 10 golpes a esta caja, sino que añadieron una caja misteriosa extra encima de la caja de rebotes de bumpas la cual contiene una ficha de Brio. La segunda ficha de Brio se encuentra dentro de una caja de signo de interrogación en lugar de una caja sin símbolo. Más adelante en este nivel, añadieron esta caja misteriosa en este lugar. También añadieron esta otra caja adicional que contiene la última ficha de Brio, por lo que la caja que está al final ya no otorga la última ficha de Brio. En Upstream, esta caja debajo de esta pila en la ruta de Gema, es una caja con signo de interrogación en vez de una caja de vida. En Native Fortress, han movido de lugar esta caja de punto de control. Y añadieron esta otra caja adicional debajo de esta caja de vida extra. En Up The Creek, se han eliminado las bumpas que había en un par de plataformas, las cuales se ven en pantalla. Y las plataformas que antes estaban vacías, ahora tienen cajas, las cuales se ven en pantalla. En The Lost City, esta caja ya no es un punto de control, pero han agregado una caja de punto de control en la cima de este mismo lugar. También han agregado esta caja de aquí en esta plataforma. Estas dos cajas apiladas que se encuentran en el nivel Temple Ruins, la caja que está debajo es de signo de interrogación en vez de ser una caja común, además en este mismo sitio se han agregado dos bumpas extras. En este otro lugar, la caja de abajo en el medio de estas pilas de cajas es una caja misteriosa en lugar de ser una caja de vida extra. De igual modo, esta otra caja de este lugar era una caja de vida y ahora es una caja con signo de interrogación. Lo mismo ocurre con esta otra caja de aquí. También ahora hay el doble de bumpas adelante de la última caja mostrada. En Road to Nowhere, en esta pila de cajas, la caja de abajo tiene un signo de interrogación y en el original es sin símbolo. Y en este otro lugar hay dos cajas con símbolo de interrogación, mientras que en el original solo había una caja con un símbolo de interrogación. En Susan Pista, la caja que está en la cima de esta pila, es una caja común en lugar de ser una caja de hierro. En la ronda de bonificación de córtex de este mismo nivel, se ha añadido una caja de hierro en este lugar. En Heavy Machinery, han removido estas bumpas de aquí, pero en su lugar han agregado esta nueva caja. Pusieron esta caja de punto de control aquí, pero convirtieron este otro punto de control en una caja de signo de interrogación. Faltan las bumpas que aparecen cerca de estos tubos de vapor. Agregaron esta caja de punto de control en este lugar. Agregaron esta otra caja aquí. En Cortex Power, faltan las bumpas de aquí. Estas eran cajas de vida, ahora son cajas con signo de interrogación, pero de todos modos estas cajas misteriosas siguen otorgando una vida. Agregaron esta otra caja aquí, además la caja de vida ahora es una caja de signo de interrogación, pero al igual que el caso anterior, esta caja misteriosa otorga una vida extra. En Toxic Waste, esta caja antes era de vida, ahora es de signo de interrogación. Esta caja es una caja común en lugar de ser una caja de rebote de bumpas. La caja de flecha de rebote de madera de la ronda de bonificación de The High Road, se ha sustituido por una de hierro en su lugar. Esto se debe a que las cajas de la ronda de bonificación del primer juego ahora cuentan para el total de cajas para la obtención de la gema, y esta caja en concreto no se puede romper de forma convencional sin morir. En Slippery Climb, en este lugar han añadido una caja extra. En Lights Out, han retirado el Aku Aku que se encontraba al subir por la plataforma de gema. En Thundering in the Dark, añadieron esta caja extra en este lugar. En Jaws of Darkness, en la ronda de bonificación de Cortex, esta caja de aquí, ahora es una caja de hierro, ya que es imposible romper esa caja sin morir. En Castle Machinery, añadieron esta caja en este lugar, y esta otra caja aquí, esto es similar a las cajas adicionales que contenían fichas de Tauna en la versión japonesa del juego original. Además, incluyeron este punto de control aquí que antes no estaba. En The Feds, estas dos cajas que se encuentran en el bonus, eran cajas misteriosas, ahora son cajas comunes. En Snowbees, la vida extra que se encuentra en el agujero al final de la sección en 2D, ya no está presente. Igualmente, en este lugar que se ve en pantalla que se encuentra en la ruta de la gema roja en Snowbees, han reemplazado esta caja TNT por dos cajas comunes. En Beret, ahora hay 45 cajas en lugar de 48, esto es debido a que en el juego original, hay 3 cajas TNT que explotan antes de tiempo, por lo que nunca se alcanzan a ver cuando se llega a ese lugar, es por ello que en la Insane Trilogy ya no están presentes estas TNT. Esto mismo ocurre en Toro y Ber, hay 38 cajas en lugar de 40, en el juego original hay una caja TNT que explota antes de tiempo y esta explosión destruye una caja de vida, por lo que estas dos cajas nunca se ven, y de nuevo en la Insane Trilogy se han omitido estas dos cajas. Además, el suelo de este mismo lugar ya no es de hielo, de hecho, no hay ningún piso de hielo en este nivel. El bonus de Amber Ebol, la caja de arriba de esta pila al inicio del bonus, es una caja común en lugar de una caja con signo de interrogación. En Degenet, esta caja de aquí que se encuentra en la ruta de la muerte, es una caja de signo de interrogación en vez de ser una caja de vida. En Cold Heart Crash, esta caja que se encuentra en la ruta de la muerte, ahora es una caja con signo de interrogación en lugar de una caja de vida. Y esta otra caja que se encuentra un poco más adelante, ahora está corregida y su caja muestra el ícono de Aku Aku como debe de ser. En el bonus de Behaven, estas dos cajas de hierro de aquí ahora son nitros. En Pack Attack, hay 45 cajas en lugar de 46, debido a que en el juego original hay una caja nitro extra que se encuentra dentro de los datos del nivel, pero esta caja adicional nunca se ve cuando juegas el nivel y solo se puede destruir con el detonador de nitros, es por ello que esta caja de nitro extra no está presente en la Insane Trilogy. En Making Waves, la primera rampa del nivel no tiene pompas en el aire, y las bumpas de la rampa están reposicionadas. En G-Waves, esta caja de aquí ahora es una caja común, en vez de ser una caja de signo de interrogación. En Med Med Run, las cajas que se encuentran volando en las cometas, son cajas con signo de interrogación en lugar de ser cajas de vidas extras. En Dead Trouble, en este lugar hay una caja que antes era de vida extra y ahora es una caja con signo de interrogación. En el bonus de Double Header, la caja común de aquí, ahora es una caja misteriosa. En Sphinx y Neidor, esta caja de este lugar, antes era una caja sin ícono, ahora es una caja con signo de interrogación. Y esta otra caja que antes era de signo de interrogación, ahora es una caja de Aku Aku. En Telno T.I., en la zona en donde hay tres rampas seguidas, hay dos cajas intercambiadas. Casi al inicio del nivel en Future Frenzy, hay una caja junto a una Nitro, que ahora es una caja misteriosa en vez de ser una caja común. En Gun Tomorrow, la caja invisible del principio, se convierte en una caja común en lugar de una caja misteriosa. También esta otra caja de este lugar de este mismo nivel, ahora es una caja común en vez de ser una caja misteriosa. En Buck Light, en este lugar de aquí hay dos cajas con signo de interrogación que antes eran cajas comunes. Un poco más hacia adelante en donde están las tres cajas Aku Aku Apiladas, hay una caja común debajo de una Nitro que antes era una caja misteriosa. Y en esta otra ubicación del mismo nivel, hay una caja de punto de control en vez de una caja con signo de interrogación. Además, hay 121 cajas en lugar de 120 cajas, esto se debe a que hay una caja de Nitro extra por fuera de los límites del escenario, la cual se encuentra cerca de la plataforma de Gema Morada. En SkiCrest, esta caja que está encima de estas dos rampas, ahora es una caja común en lugar de ser una caja misteriosa. En la secuencia de recuento de cajas del Crash 1 en donde le caen cajas en la cabeza a Crash, ahora si dejas presionado el botón X de Playstation o su botón equivalente en las demás consolas, las cajas caerán mucho más rápido. Otra cosa a destacar, es que el recuento de cajas al final del nivel siempre se mostrará si dejas cajas atrás, incluso si ya has conseguido la Gema del nivel. Todo lo anterior no ocurre en el Crash 1 original. Se ha agregado el autobuardado para los tres juegos, el juego grabará la partida automáticamente cada vez que entras a un nivel, cuando inicias un nivel, después de que tomes un punto de control, apenas ingreses a un bonus, tan pronto como te salgas de un nivel, una vez que superes un nivel, en el momento en que llegas al mapa de selección de niveles o al boardroom, inmediatamente que obtienes un coleccionable, o cuando obtienes algún logro, además en el mapa de selección de niveles o en el boardroom, si presionas el botón L2, podrás grabar manualmente la partida. La antigua forma de guardar la partida en la cual consistía en completar los bonus de Tauna, obtener una Gema, o conseguir una llave para poder guardar la partida en la tarjeta de memoria en el Crash 1, guardar, cargar y borrar la partida en la pared de la boardroom en el Crash 2, y guardar, cargar y borrar la partida en el Time Twister en el Crash 3, han sido eliminados en la Insane Trilogy, al igual que se ha eliminado el sistema de guardado por contraseñas del Crash 1. El sistema de guardado se ha unificado para los tres juegos y los íconos de cada nivel que han existido desde Crash 2 se han agregado al Crash 1, y ya no puedes colocarle un nombre a tu archivo de guardado como en el Crash 2 y 3 originales. Los menús de guardado también son diferentes. El Crash 1 ha obtenido un par de mejoras bastantes necesarias, haciendo que el juego sea mucho más disfrutable y menos tedioso. Al recolectar las tres fichas de bonificación en el Crash 1, ya no serás teletransportado inmediatamente hacia el bonus, sino que al conseguir tres fichas de bonificación con la misma cara, se materializará una plataforma fantasma con un portal situada cerca de la última ficha de bonificación de su respectiva cara. Este portal sirve para ingresar al bonus manualmente. Este portal también tiene como objetivo que el jugador pueda repetir el bonus en caso de que muera, y no tenga que salirse del nivel y volver a ingresar al nivel para volver a repetir el bonus. Se pueden repetir los bonos de Tauna y Cortex aunque ya lo hayas completado, y básicamente se han eliminado todas las restricciones y condiciones que tenían los bonos en el Crash 1, ahora los bonos funcionan igual que los bonos del Crash 2 y 3, Por lo tanto, todas las cajas de las rondas de bonificación cuentan ahora para el total de cajas que son necesarias para obtener la gema del nivel, estas incluye las rondas de Tauna, Brio y Cortex. De igual modo, ahora las rondas de bonificación siempre actúan como puntos de control después de entrar en ellas, independientemente de si superas el bonus o no. Esto anteriormente solo ocurría en el primer juego. Los puntos de control del primer juego ahora también recuerdan las cajas que has roto, por lo que puedes conseguir una gema aunque mueras después de un punto de control, igual que los otros dos juegos de la trilogía. Esto no se aplica a las gemas de colores que siguen requiriendo que recolectes todas las cajas sin morir, aunque todavía puedes morir en los bonos, o también puedes morir siempre y cuando no hayas tomado un punto de control, supongo que las gemas de colores son así para darle un mayor valor a las gemas de colores y no se sienta como una simple gema plateada. Se añadió la dificultad dinámica que estaba en Crash 2 y 3 para el primer juego. Ahora te darán máscaras a Kuaku si mueres demasiadas veces antes de llegar a un punto de control, e igualmente se sustituyen ciertas cajas por puntos de control si sigues muriendo. La roca que te persigue también se ralentizará si mueres muchas veces, así como ocurre en el segundo y tercer juego. Igualmente en el Crash 2, ahora podrás obtener un Aku Aku nivel 2 mediante la dificultad dinámica, en el original solo se puede obtener como máximo un Aku Aku nivel 1 con la ayuda de la dificultad dinámica. Además, el número de muertes para obtener los beneficios de la dificultad dinámica se ha reducido en la Ensign Trilogy. En las batallas de jefes ya no te darán un Aku Aku por defecto, en su lugar ya hay dificultad dinámica, en la que si mueres mucho, te darán Aku Akus de regano. En los juegos originales no había dificultad dinámica en las batallas de jefes. Cabe aclarar que lo mencionado anteriormente no aplica en las batallas de jefes en donde Aku Aku está prohibido, como la pelea de Enjin o la de Cortex en el Crash 3. Además en Crash 1, ahora es posible recolectar máscaras en algún nivel, y cuando se ingresa a una batalla de jefe, la máscara que se recolectó en el otro nivel aún estará presente. También en el Crash 1, ahora las vidas se guardan, en el original siempre aparecías con 4 vidas cuando cargabas la partida. Cuando reduces el sonido en el Crash 3 y regresas al menú principal, ahora sí se guarda la configuración de sonido. La configuración de sonido se guarda aunque cierres el juego, esto incluye el Crash 1. Cuando obtienes un Game Over y seleccionas la opción, sí, simplemente comenzarás de nuevo al inicio del nivel y no reaparecerás en el mapa de selección de niveles o en el World Room. Cuando obtienes un Game Over y seleccionas la opción, no, ya no te devolverá al menú principal, sino que simplemente te sacará del nivel en donde perdiste la última vida. Al iniciar una nueva partida en el Crash 1, podrás ver la cinemática de apertura y no tendrás que estar en el menú principal y esperar un tiempo para poder verla. Igualmente, al iniciar una nueva partida en el Crash 1 y después de que haya pasado la cinemática introductoria, el juego iniciará inmediatamente desde Insanity Beach y no iniciará desde el mapa de selección de niveles como en el original. Ya no es necesario ver toda la cinemática introductoria del Crash 2 para poder jugar el nivel intro. Ya es posible omitir las cinemáticas del final en los tres juegos. Cuando se termine o se omite las cinemáticas finales del Crash 1, o el final secreto del Crash 2, ya no te devolverá al menú principal, sino que te devolverá al mapa de selección de niveles o al World Room. Igualmente en el Crash 1, ya tiene el mismo menú de pausa que tenía en el Crash 2 y 3. Esto permite cosas como acceder a las opciones de volumen desde el menú de pausa. Y ya no es necesario regresarte hasta el menú principal para acceder a las opciones de volumen, y esto también permitirá ver las estadísticas de tu partida de una forma mucho más cómoda y sencilla. Se ha añadido una retícula de puntería en los niveles de biplano. En la batalla contra engine en el Crash 2, se ha añadido una retícula de puntería para los misiles de engine que caen desde arriba para una mayor facilidad de visualización para saber en dónde caen los misiles. Esto es mucho más visible que las sombras que tenía el juego original. Se pueden invertir los controles de los vehículos y de la bazooka en el menú de pausa. Esto solo era posible hacerlo en los niveles de jetpack en el Crash 2 original, ahora también se pueden invertir para los niveles de biplano y la nave espacial. Ahora las TNT en el Crash 1 siempre explotan las cajas o recolectables cercanos, independientemente de la distancia de Crash. Igualmente las Nitros cuando las explotas con el detonador de Nitros al final de un nivel, destruirán los recolectables y cajas cercanas a estas, esto hace que se puedan omitir algunas cajas, ya que no es necesario que las rompas tú mismo, esto no ocurría en los juegos originales. Necesariamente en la cámara se tiene que ver la caja o el recolectable junto la Nitro para que ésta la destruya o que Crash no se encuentre muy lejos de éstas. Esto puede ser bueno o malo dependiendo de quién lo mire. Ahora la roca del nivel Boulders destruye las cajas. De igual modo, la roca del nivel Crash Dash rompe las cajas que están detrás de los arcos eléctricos al final del nivel. Lo anterior puede ser bueno o malo, dependiendo si prefieres el reto que te proporcionaban los juegos originales o la nueva facilidad que te otorga el remake. Los pilares aplastantes de los niveles de hielo tiemblan ahora, esto indica peligro. El comportamiento de las cajas de rebote de Bumpass del Crash 3 se ha aplicado a los dos primeros juegos, por lo que siempre se obtienen dos frutas por rebote. Si tienes un Aku Aku antes de ingresar a Lights Out of Ambling in the Dark, ese Aku Aku empezará con iluminación. Como los puntos de control ahora recuerdan que cajas Ashoto, si mueres y reapareces en un punto de control en un nivel de oscuridad, aparecerá una máscara de Aku Aku cerca de ti si Ashoto la caja de Aku Aku más cercana antes de activar el punto de control. En el Crash 2, ahora se puede ir al Workroom secreto desde el ascensor yendo hacia abajo desde el primer Workroom. Esto provoca que la localización del Workroom secreto sea diferente a la del original. En el juego original, aparentemente la sala secreta se encuentra en la cima del Castillo Cortex, ya que se pueden ver decoraciones del Castillo Cortex en este lugar, los cuales también se pueden ver en los niveles de oscuridad, y encima a lo lejos por debajo de este sitio se pueden ver las Islas 1 y 2, pero la Isla 3 no se ve por ningún lado, lo que confirmaría aún más que es el Castillo Cortex. Y otra cosa es que quizás la sala secreta se encuentre encima de los otros 5 Workrooms, de hecho, si miramos el modelo 3D del Workroom que se encuentra dentro del juego, veremos que la sala secreta se encuentra arriba de los otros 5 Workrooms. Sin embargo, lo que realmente está arriba de la Workroom, es el cañón láser de Brio, ya que llegamos a ese lugar subiendo por el ascensor desde el quinto Workroom, aunque también Crash pudo haber sido teletransportado a otro lugar como en las batallas de Jefes, pero supongamos que se encuentra arriba del quinto Workroom. El lugar del cañón láser de Brio se parece un poco a la sala secreta, pero se ve que es otro lugar totalmente diferente. En este sitio también se pueden ver las Islas 1 y 2 debajo de este lugar a lo lejos y no se ve la Isla 3 ni el Castillo Cortex por ningún lado, por lo que podemos concluir que el cañón láser de Brio también está en la cima del Castillo Cortex, un poco contradictorio porque ahí también se encuentra la sala secreta. El cañón láser de Brio parece estar en una torre, que puede ser una de las torres del Castillo Cortex, pero aún así, desde el lugar del cañón láser de Brio no se puede ver el Workroom secreto y viceversa. En cuanto a la Ensane Trilogy, han puesto la sala secreta en el medio del mar, y no se ve en las Islas alrededor, además que se encuentra al nivel del mar, y no en un lugar alto como en el original. Esto todavía sigue generando algunas incongruencias, ya que esto quiere decir que los otros Workrooms se encuentran flotando en el aire encima del Workroom secreto. A esto súmale que en el manual americano del juego original, dice que el Workroom fue construido por una antigua civilización, por lo que debería estar ubicado en las Islas. Pero lo curioso es que el lugar en donde está el cañón láser de Brio que se encuentra arriba del quinto Workroom, en ese sitio se pueden ver las Islas 1 y 2, mientras que la Isla 3 no se ve, por lo tanto el cañón láser de Brio en la Ensane Trilogy si parece estar ubicado en el Castillo Cortex. Sin embargo, recordemos que debajo de este lugar está el Workroom secreto, que se encuentra al nivel del mar y no se ven islas alrededor, por lo que esto es una total contradicción. Como curiosidad, las Islas que se ven en el lugar del cañón láser de Brio se encuentran clonadas y se pueden ver más de dos Islas. Bueno, en fin, ignorando esta incongruencia argumental, ahora es mucho más cómodo y fácil ir a la sala secreta, y ya no es necesario entrar a un nivel para tomar un portal oculto. Además, el ascensor ahora se usa presionando los botones L1 y R1 o sus equivalentes de las otras consolas, en lugar de presionar arriba o abajo, por lo que ahora puede salir del ascensor sin la necesidad de saltar. También se ha removido lo de dejar presionado el botón triángulo para poder volver a luchar contra el jefe del piso, debido a que ya hay un portal dedicado en el antiguo lugar de guardar y cargar partida de la sala del Workroom, en donde podrás volver a luchar contra el jefe. Algunos obstáculos o enemigos que son visibles cuando Crash lo sobrepasa, en cierta distancia, ese obstáculo o enemigo se volverá transparente para que puedas ver mejor. El suelo en Toxic Waste, ahora hay marcas en el suelo que indica dónde caerán los barriles que rebotan, por lo que es mucho más fácil colocarse en la posición adecuada para que no te golpee el barril. Los niveles de persecución del segundo juego tienen un rastro de cuadrados verdes antes de cada turbopad para que sepas cuando te estás acercando a ellos, debido a la falta de visión por la posición de la cámara. El pterodáctilo que te lleva a Ege Pusrax, ahora te lleva al nivel aunque tengas un Aku Aku y no te golpeará, aunque cabe aclarar que el Aku Aku que tenías no estará presente al ingresar a Ege Pusrax. Se puede ver un pájaro que se choca en el poste con la señal alienígena en el nivel Road Crash. Esto es una pista para poder llegar al nivel secreto Hot Coco, ya que en el juego original no había ningún indicio de que este nivel existía, la única evidencia que tenía es que había un dibujo de un extraterrestre. En la Insane Trilogy Crash 1 y Crash 2 ahora son compatibles con la vibración del control. Crash 2 original solo era compatible con la vibración en la versión japonesa, pero en sí, la vibración de los tres juegos no es tan excesiva como lo era en el Crash 3 original, como por ejemplo, conducir el sumergible en el Crash 3 original el control vibraba todo el tiempo, mientras que en la Insane Trilogy solo vibra cuando disparas o cuando te impulsas. También el Crash 1 es compatible con el esticanalógico, el cual permite controlar el impulso y permite caminar a diferentes velocidades. Un usuario apodado como Eternalda Haka ha calculado la zona muerta del esticanalógico de la Insane Trilogy y esto es lo que ha sacado. El área roja indica la zona muerta, este es el área donde no se produce ningún movimiento del personaje, se debe mover el stick fuera de esta región para que el personaje comience a caminar. El azul indica el movimiento cardinal, esto significa que siempre que el stick esté en estas regiones, el personaje se moverá perfectamente hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Las regiones verdes indican regiones de movimiento diagonal. Y por último, las regiones sombreadas indican cuando el personaje empieza a correr. Estos son los gráficos de la zona muerta del esticanalógico, como vemos, la mayoría tienen zonas muertas en forma de trébol, los tres primeros gráficos de la primera fila son cuando Crash se mueve en el suelo, los cuales tienen una zona muerta de aproximadamente del 50 al 60% del esticanalógico, los otros tres gráficos de la segunda fila son cuando Crash se encuentra en el aire, los cuales tienen una zona muerta de aproximadamente el 20% del esticanalógico. Los gráficos de la primera columna muestran el movimiento del stick cuando se está en un nivel 3D, como en los niveles de Insanity Beach o Turtle Woods en sí, son los más equilibrados en comparación de las otras columnas. Los gráficos de la segunda columna muestran el movimiento del stick cuando se está en un nivel en 2D, como en las rondas de bonificación o los niveles de la fortaleza de nativos, en estos gráficos vemos que se restringe bastante el movimiento diagonal, lo cual tiene algo de sentido, ya que en los niveles en 2D requiere ir en línea recta todo el tiempo, y reducir las diagonales da más margen de error para poder inclinar el stick en más ángulos sin provocar el movimiento diagonal, que son innecesarios y contraproducentes en los niveles en 2D. Los gráficos de la tercera columna muestran el movimiento del stick cuando se está en niveles que mezclan el 3D con el 2D, como los niveles de Renation o Generator Room, es un intermedio de los dos gráficos anteriores, no tiene tanto movimiento en la diagonal como los gráficos de la primera columna, pero sí tiene mucho más movimiento en la diagonal que los gráficos de la segunda columna. Y los gráficos de la cuarta columna, es el movimiento con el stick izquierdo y derecho de la bazooka, con una zona muerta cuadrada de aproximadamente el 50% de los sticks analógicos, con un alto rango de movimiento diagonal con el stick izquierdo, y con un completo movimiento diagonal y un nulo movimiento de arriba, abajo, derecha e izquierda con el stick derecho. En cuanto a los niveles de vehículos, no tengo gráficos, pero la mayoría de los vehículos por suerte su zona muerta es pequeña, por lo que les otorga un control más preciso. Las únicas excepciones son el Jet Board, y los de Cabalgata que son el Jabalí, Polar, y Baby Tee, los cuales tiene una zona muerta bastante grande. Las cardinales, las diagonales y la zona muerta del stick analógico de los Crash 2 y 3 originales, siempre es igual sin importar el estado de movimiento del personaje, y sin importar el tipo de nivel que se esté jugando, igualmente la zona muerta del stick analógico tiene la misma forma de trébol que en la Insane Trilogy, pero es una zona muerta mucho más pequeña con aproximadamente el 20% del stick analógico. Honestamente en mi opinión, el movimiento con el stick analógico en la Insane Trilogy es un completo desastre, debido a que en primer lugar, la zona muerta de cuando Crash está en el suelo es colosal y ocupa la mayor parte del stick analógico, además de tener una forma deforme, por lo que lo hace menos preciso. Y en segundo lugar, al tener diferentes variaciones de zonas muertas, cardinales y diagonales para los diferentes estados de movimiento de Crash y para los diferentes tipos de niveles, hace que esto sea bastante inconsistente y sea malo para la memoria muscular. Mientras que en los originales, al tener una zona muerta, cardinales y diagonales que siempre son iguales sin importar qué, lo hace más consistente y es mucho más fácil para la memoria muscular, además que la zona muerta en general no es tan grande. Realmente no me extraña que muchas personas prefieran jugar con las crucetas en su lugar. Además, ya no se puede controlar el impulso del deslizamiento ni la velocidad al correr con los zapatos de velocidad usando el stick analógico. En sí, la Ensane Trilogy solo tiene dos velocidades al caminar con el stick analógico, caminar lento, o trotar o correr. A diferencia de los juegos originales que sí se puede regular la velocidad a la que se mueve Crash dependiendo de cuánto muevas el joystick. Las físicas del salto están unificadas para los tres juegos pero con una variación leve. La altura y la distancia del salto se encuentran basadas en las de Crash 3, pero se ha ajustado el salto de manera diferente para cada juego, para que la distancia del salto coincida con su contraparte original, por lo que las distancias máximas de cada juego varían un poco. Aunque no sean exactamente iguales, en general, el tiempo que tarda el salto en subir y en caer es bastante cercano a los originales en los tres juegos, en especial en el Crash 1, pero creo que en el que más varía es en el Crash 2 el cual parece tardar un poco más en caer en la Ensane Trilogy en comparación al original. E igualmente, han eliminado la inercia que se tenía en Crash 1 y 3, haciendo que sea similar a la de Crash 2, en la que el impulso horizontal de tu salto se mantiene siempre y cuando mantengas presionado el botón de dirección, por lo que si sueltas el botón de dirección mientras estás en el aire, Crash se detendrá abruptamente en el aire y empezará a caer verticalmente, esto te da un mejor control sobre el arco parabólico de tu salto. En los Crash 1 y 3 originales, si sueltas el botón de dirección en el aire, Crash aún conservará algo de su impulso horizontal, por lo que la trayectoria de su salto aún se mantendrá. Sin embargo, todavía es posible cancelar el impulso horizontal en los Crash 1 y 3 originales, si presionas el botón direccional opuesto a la trayectoria de tu salto, el impulso será contrarrestado, haciendo que Crash se detenga abruptamente en el aire y caiga verticalmente, por lo que esto aún permite tener saltos precisos, útiles en los niveles de puente por ejemplo. Pero la Ensign Trilogy tiene una pequeña ventaja con respeto a los originales, y es que si presionas el botón direccional opuesto a la trayectoria de tu salto, Crash podrá girar a la dirección opuesta a 180 grados de forma inmediata, lo cual ayuda mucho a salvarte si calculaste mal un salto, o hasta hacer cosas como lo que se ve en pantalla. En los originales tarda mucho más tiempo para que Crash pueda rotar a 180 grados en el aire, aunque aún se puede girar mucho más rápido en el aire si rotas las direccionales. No obstante, aún es posible girar a 180 grados de forma inmediata durante el doble salto en el Crash 3 original, aunque de todos modos, el impulso es mínimo al hacer esto, por lo que no hay mucha diferencia a cuando giras a 180 grados con un salto normal. De hecho, el salto en la Ensign Trilogy es mucho más suelto, y se puede girar en cualquier dirección en el aire de forma más libre, a diferencia de los juegos originales que son mucho más rígidos en este aspecto. Y esta mejor movilidad en el aire en la Ensign Trilogy también aplica para cualquier tipo de salto, para el deslizamiento salto, el doble salto, o hasta el super giro, todos estos tienen una mejor movilidad, son mucho más sensibles que los originales que son mucho más rígidos. El salto horizontal con Baby T es similar al de Crash, en el Crash 3 original al soltar el botón de dirección cuando se está en el aire, Baby T aún conserva algo de su impulso horizontal, mientras que en la Ensign Trilogy el impulso horizontal se cancela al soltar el botón de dirección haciendo que caiga verticalmente de forma inmediata. Pero así como Crash en el juego original, al presionar el botón de dirección opuesto a la trayectoria del salto, el impulso horizontal se cancelará haciendo que Baby T caiga inmediatamente de forma vertical. En la Ensign Trilogy cuando Baby T está en el suelo, puede girar de forma inmediata a 180 grados si presionas el botón de dirección contraria a la posición del personaje, mientras que en el original Baby T tarda un poco más de tiempo para poder dar la vuelta a 180 grados. En el Crash 3 original si rotas las direccionales podrás girar a 180 grados más rápido. En ambas versiones del juego cuando Baby T está en el aire, si dejas presionado el botón de dirección contraria a la trayectoria del salto, tarda un momento antes de poder rotar a 180 grados. Aunque en la Ensign Trilogy sigue siendo un poco más rápido y además recorre mucha más distancia al girar al sentido contrario que en el original. En el Crash 3 original aún puedes rotar las direccionales en el aire para poder girar más rápido y así recorrer más distancia hacia atrás. Aunque no todo es color de rosa, si bien la Ensign Trilogy tiene una mejor movilidad en sus saltos, hay cosas en su física que simplemente han empeorado. En la Ensign Trilogy Crash ahora cubre menos distancia al rebotar sobre algo. Eso ocurre porque la velocidad de Crash se reduce significativamente al rebotar, y la distancia que recorre el salto en ambas versiones de los juegos dependen de la velocidad de Crash. De hecho, la distancia del salto siempre va a ser la misma, aunque corras con los zapatos de velocidad, parece que la distancia al rebotar en la Ensign Trilogy tiene un valor predefinido. En el Crash 3 original, si Crash corre con los zapatos de velocidad y luego rebota, recorre una mayor distancia. Este nerfeo en el rebote hace que algunas secciones sean más complejas de lo que deberían ser, por ejemplo en Crash 2, las vidas secretas del bonus de Digging It son excesivamente difíciles de conseguir, tienes que tomar un buen rebote justo al borde de la caja de rebote para poder llegar a esa zona. Otro ejemplo, es que recolectar las vidas en la ruta secreta de Air Crash, es más difícil de lo normal, es demasiado preciso. Esto también hace que algunos abismos de los niveles de puente no se puedan saltar rebotando por la parte de arriba de una tortuga. Es obligatorio rebotar por la parte baja de la tortuga, y en algunos casos la tortuga tiene que estar muy cerca del borde para poder llegar al otro lado. Otro ejemplo un poco diferente, es que la ruta secreta para obtener la gema amarilla en Hang and High, las nitros que se encontraba en la zona de las alfombras, las pusieron más bajas, debido a la poca altura que se obtiene al rebotar. Otro problema en la Insane Trilogy, es la física del hielo y del aceite que es mucho más resbaladizo que los originales, la velocidad máxima al resbalarse es mayor ahora, esto hace que sea mucho más incontrolable que en los originales, por lo que lo hace mucho más difícil de lo normal. Y eso no es todo, también ahora Crash requiere de mucha más velocidad cuando está en un suelo resbaladizo para que su salto recorra más distancia, lo que dificulta saltar algunos precipicios, por lo que a veces suele ser necesario caminar desde mucho más atrás para coger velocidad, o saltar muy al borde, o deslizarse y saltar para poder superar el agujero, cuando en el original no era necesario hacer nada de eso. Igualmente, al saltar mientras te encuentras sobre una superficie resbaladiza, como es de esperarse, el impulso horizontal del salto aún se mantiene, incluso si no presionas ningún botón de dirección mientras te encuentres en el aire, y este impulso horizontal no es posible controlarse de ningún modo, esta falta de control le da esa sensación de andar sobre el hielo, esto ocurre tanto en el original como en el remake. El problema radica cuando está sobre el suelo resbaladizo y saltas, y luego Crash se desplaza y se posiciona en el aire por encima de una superficie no resbaladiza, esto incluye las cajas, al estar en el aire encima de esta superficie no resbaladiza, hace que la inercia se pierda y Crash se detenga en seco en el aire y caiga inmediatamente verticalmente, esto puede desconcertar un poco y también puede provocar muertes accidentales cuando salta sobre una nitro, es necesario mantener pulsado el botón de dirección cuando pasa sobre una superficie no resbaladiza para que Crash no se detenga abruptamente en el aire, aunque cabe aclarar que esto no aplica si haces el doble salto, o si te deslizas y saltas, si haces esto, la inercia aún se mantiene y Crash no se detiene abruptamente en el aire al pasar encima de una superficie no resbaladiza, solo se pierde la inercia cuando se salta normalmente, las rampas resbaladizas ofrecen menos resistencia en el remake, también está la polémica hitbox de Crash, la cual en vez de ser cúbica como en el juego original, tiene forma de píldora o cápsula, esto provoca que el personaje se resbale cuando cae en la zona cerca del borde de la plataforma o caja, o incluso puede ser golpeado por un enemigo por culpa de esta hitbox que te hace resbalar, o hasta te puedes llegar a resbalar cuando rebotas sobre una tortuga, esto es especialmente problemático en los niveles de puente, y sumado a los problemas que tiene al rebotar, hace que el nivel sea más complicado que el original. Y la hitbox de Crash en forma de píldora no es el único problema con las colisiones, también a veces las colisiones no funcionan como deberían, además de que las colisiones de algunos entes no están sincronizadas con la animación. El sistema de colisiones fue uno de los mayores logros técnicos que tuvieron los juegos originales, siendo súper precisos adaptándose muy bien a la forma de los objetos, mientras que en la Ensign Trilogy. Bueno, una imagen vale más que mil palabras, juzguen ustedes mismos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Grande Vicarius Visions Aunque siendo justos, algunas de estas cosas a veces también podían ocurrir en los juegos originales, pero son casos muy anecdóticos y sin aleatoriedad a diferencia del remake También, el hitbox de los enemigos cuando los mandas a volar es un poco más grande Igualmente, el hitbox de los pinchos de las plantas escupidoras en el Crash 2 es ligeramente más grande Ahora no es posible agacharse inmediatamente luego de que Crash aterrice con giro, hay un retraso adicional cuando lo hace En la Ensign Trilogy el deslizamiento giro es similar al del Crash 3 original, es necesario pulsar las direccionales para que Crash se desplace Asimismo, ahora es posible saltar cuando Crash se desliza en una bajada, esto no era posible en el original La Ensign Trilogy tiene otra pequeña ventaja, y es que ahora es posible deslizarse encima de una caja TMT sin que ésta explote De hecho, al inicio de un deslizamiento ya no ejerce fricción, por lo que es posible deslizarse sobre cualquier caja sin que ésta se rompa Solo se romperán las cajas cuando se esté terminando el deslizamiento También las cajas Nitro en la Ensign Trilogy saltan mucho más alto que en los originales Estos saltos son totalmente aleatorios y a veces te puede trolear provocando muertes accidentales En la Ensign Trilogy, han eliminado la función de frenar con el jetpack Al intentar frenar, Crash se moverá inmediatamente en la dirección opuesta Si sueltas el botón de propulsión mientras te encuentres en movimiento, en la Ensign Trilogy te deslizarás mucho menos distancia que en los originales Cuando se está quieto con el jetpack puesto, Crash se mueve menos distancia hacia arriba y hacia abajo que en los originales A diferencia del juego original, los biplanos ya no se nivelan automáticamente de forma paralela al suelo después de inclinarse hacia arriba o hacia abajo Sino que mantienen el ángulo de inclinación que el jugador les da, esto puede dar más control y maniobrabilidad El biplano es sin duda una gran mejora y es bastante mejor que el original Además, la distancia de disparo del biplano se ha aumentado Lo mismo ocurre con la distancia de disparo de la bazooka, ahora llega mucho más lejos en la Ensign Trilogy La cámara se mueve mucho más hacia arriba que el original cuando esplintas y saltas con polar, lo cual puede marear un poco Lo mismo ocurre con pura pero en menor medida, en este caso es un poco más similar al original y no es tan brusco como el de polar La velocidad máxima de pura que se obtiene al esplintar es considerablemente mayor al del juego original Otra cosa a resaltar de pura es que el impulso extra de esplintar se cancela inmediatamente si sueltas el botón de esplintar en el aire La moto curvea menos a corto plazo, pero a largo plazo curvea más Otras cosas a destacar de la moto de la Ensign Trilogy, es que es posible parar el caballito de forma instantánea Si estás haciendo un caballito y pasas por un turbopad, la moto se caerá y se volverá a levantar Y la cámara cambia bruscamente al salir de una rampa Mientras Crash está bajo el agua y se encuentra en movimiento, si presionas en la dirección contraria para que gire al lado opuesto Crash se desplazará un poco hacia adelante en la dirección en la que pulsaste el botón Esto es mucho más notable cuando llevamos el sumergible Este impulso que se obtiene al rotar en dirección contraria también impide que Crash se hunda lentamente Crash tiene que estar completamente estático cuando gira en la dirección contraria para que no se impulse hacia adelante Así como en el original Igualmente, Crash aleteará por un momento automáticamente cuando termina de hacer un giro El tiempo de espera para realizar un giro bajo el agua es menor ahora De igual modo, ahora Crash ya no aletea automáticamente cuando las astas giratorias empujan a Crash hacia arriba Si se nada en picada encima de alguna caja, Crash no se posicionará de forma paralela al suelo Sino que podrá seguir nadando en picada contra las cajas Cuando no presionas ningún botón, el sumergible ya no se impulsa solo Sino que empieza a caer lentamente mientras se mueve ligeramente en la dirección a la que mira Crash La velocidad de disparo del sumergible es un poco más lenta Además de que su impacto es mucho más grande Realizar un impulso con el sumergible inhabilita el movimiento vertical Y si además mantienes presionado el botón arriba o abajo mientras te impulsas El movimiento vertical se vuelve imposible Se tiene que soltar el botón de dirección que se está manteniendo presionado Y luego volverlo a presionar para que se habilite de nuevo el movimiento vertical Además, si presionas el botón izquierda o derecha a la dirección contraria a la que vas mientras te impulsas El sumergible girará a la dirección que pulsaste una vez se termine el impulso No importa si no estás presionando ningún botón cuando se termine el impulso De todos modos el sumergible girará La dirección se guarda y se ejecuta una vez que termine el impulso del sumergible El vehículo más afectado en la Insane Trilogy fue el Jet Ski Han eliminado el New Turn En los originales cuando presionabas abajo, más, izquierda O abajo, más, derecha O en una diagonal hacia abajo con el stick analógico en un ángulo de 45 grados Coco podía girar bruscamente hacia la dirección contraria Esto ya no es posible en la Insane Trilogy El Jet Ski en la Insane Trilogy se desliza menos al soltar el botón de propulsión Por lo que para sufrir un poco la falta de giro hay que soltar el botón de aceleración para hacer giros más cerrados Otras cosas a remarcar Es que ahora la cámara permanece detrás de Coco en todo momento Y además la cámara ya no sigue a Coco verticalmente al saltar una rampa Y por último La velocidad máxima del Jet Ski también se ha reducido Es mucho más lento Esto también provoca que el Jet Ski salte más bajo Por lo que las cajas y bumpas de las rampas las han puesto más abajo El Jet Board gira más rápido en la Insane Trilogy El mareo de algunos jefes dura un poco más en la Insane Trilogy Los disparos de los asistentes de laboratorio cazadores ahora tardan mucho más tiempo en disparar Haciéndolo más fácil de lo que debería ser Lo que le quita un poco el reto que tenía el juego original Pero a grosso modo La velocidad de movimiento de todo lo que se desplace en el juego La durabilidad de alguna acción Los tiempos de espera para que se ejecute una acción Todo esto suele ser diferentes a los originales en la mayoría de los casos La Insane Trilogy además de los cambios técnicos ya mencionados Hay muchos otros cambios técnicos con respecto a la versión final Puedes subirte algunas plataformas que antes era necesario saltar Pero sin la necesidad de saltar Simplemente caminando hacia la plataforma te subirás a ella Al chocarte con una hélice de un biplano enemigo se producirá fuego Y no te hará rebotar como en el juego original Ya no puedes salir de los fosos de los topos con el glitch high jump más el planchazo Ahora no es posible caminar sobre algunos extremos del mapa Ya hay una pared invisible que lo impide Como por ejemplo Ya no puedes saltar hacia los extremos del mapa para saltarte los fosos de los topos Ahora también se han agregado paredes invisibles a los lados del escenario en secciones en 2D en ciertos lugares Para impedir que Crash se caiga al moverse por el eje Z La posición y la distancia de la cámara y el momento en que se desplaza la cámara en determinados instantes puede ser diferente No se produce polvo al deslizarse sobre el suelo resbaladizo No se produce un temblor después de que un oso polar gigante caiga en un pozo Ni tampoco cuando choca en la puerta de la zona segura Los niveles oscuros son más visibles ahora Esto por ejemplo Facilita bastante el nivel de oscuridad de polar Cuando se pone el volumen al mínimo en los efectos de sonido Ya no se omiten las cinemáticas en el Crash 3 La música del nivel sigue sonando en la pantalla de obtención de gema en el Crash 1 En los niveles de Jabalí ya no se escucha el sonido de teletransportación cuando inicia el nivel En los niveles de Jetpack La alarma sigue sonando y parpadeando indefinidamente después de que Crash se equipe el Jetpack En Cold Heart Crash la música de la Ruta de la Muerte sigue sonando hasta el siguiente punto de control En caso de que retrocedas fuera de la Ruta de la Muerte Oirás un sonido de notificación cuando cojas una tercera máscara en los segmentos en los que la invencibilidad está prohibida Como los niveles bajo el agua o cuando estás sobre un Jetboard En el Crash 1 Al recolectar una Q-A-Q en un nivel específico y luego salirte de ese nivel sin haber terminado el nivel Ya no guarda el A-Q-A-Q que cogiste en ese nivel Cuando te vuelves invencible al perder una Q-A-Q o cuando obtienes las tres máscaras Crash se vuelve traspasable a las trampas En el original aún era sólido y te hacían saltar Tampoco puedes hacer volar las cajas de hierro que rebotan En el original podías hacer volar las cajas de hierro Hay algunos enemigos que antes no morían al sacrificar una Q-A-Q que ahora sí mueren en el remake Como por ejemplo, los asistentes de laboratorio con el soplete o el lanzallamas en los niveles de alcantarilla Ahora se pueden matar sacrificando una Q-A-Q O también se puede matar al jabalí en los niveles del puente Sacrificando una Q-A-Q o con la invencibilidad Esto también puede ocurrir en caso contrario Como por ejemplo, ya no puedes matar a la planta escupidora sacrificando una Q-A-Q De igual modo, A-Q-A-Q en la Insane Trilogy protege de algunas muertes que antes no protegían Como cuando las Venus atrapamoscas devoran a Crash Las cajas de A-Q-A-Q funcionan igual a las cajas A-Q-A-Q de Crash 2 y 3 originales En donde al romper una caja A-Q-A-Q inmediatamente obtendrás el A-Q-A-Q No saldrá una máscara de la caja que luego tendrás que tocar para obtener el A-Q-A-Q como en el Crash 1 A-Q-A-Q ahora se destruye cuando Crash se cae en los bonos del Crash 1, cosa que no pasaba en el original Ahora las superficies reflectantes reflejan absolutamente todo De nuevo, esto excluye la versión de la Nintendo Switch Crash ya no se mareará al girar mucho en el Crash 1 Pero en contrapartida, Crash tarda mucho más tiempo para poder realizar otro giro Al igual que los Crash 2 y 3 originales Hacer un planchazo sobre la hierba en los niveles prehistóricos ya no la elimina El super planchazo ya no cambia la dirección de Crash al aterrizar Crash ahora rota más fácilmente el cuerpo en el aire cuando realiza un planchazo Hacer un planchazo al pasar por una pantalla de transición Crash dejará de hacer la animación de planchazo para hacer la animación de caída Hacer un planchazo sobre una caja de rebote de bumpas ya no produce fruta Además, si tardas demasiado antes del quinto y último rebote en la caja de rebote de bumpas Seguirás obteniendo dos frutas de la caja La última bumpa o más bien bumpas que se obtiene de una caja de rebote de bumpas en el Crash 1 y 2 Ahora se recolecta automáticamente como en el Crash 3 original Saltar encima de una caja de vida y luego retirarte La vida subirá hasta arriba y no bajará Se quedará suspendido en el aire Y si en su lugar golpeas con giro la caja de vida La vida no saltará, sino que se quedará en el suelo Ahora los recolectables no se recolectan automáticamente en los bonus del Crash 1 Crash ya no se detiene al romper cajas Por lo que es mucho más fácil romper cajas Esto es mucho más notable cuando rompes cajas con el Aku Aku nivel 3 Romperá las cajas de inmediato sin detenerse Ciertamente esto se siente menos inmersivo y pareciera como si las cajas no estuvieran ahí Las cajas TNT al ser detonadas en el Crash 1 Ahora respetan la cuenta regresiva cuando no son visibles en la cámara Y no explotan inmediatamente como en el original En la ruta de la gema roja en el nivel Snowbees En este lugar que se ve en pantalla La caja de hierro no se cae cuando las cajas TNT explotan Después de conseguir el super giro en el Crash 3 Es un poco más complicado romper una caja que esté en la parte inferior de una pila Sin romper también la que esté justo encima Esto es un tanto aleatorio A veces la rompe y a veces no la rompe Aunque puedes mitigar esto si corres mientras giras Además, en el original si rompes una caja al girar mientras te mueves Siempre destruyes dos cajas En la Insane Trilogy por lo general solo destruyes una caja al hacer esto Solo cuando haya una pila de dos cajas existe la posibilidad de que rompas ambas cajas Aunque no siempre ocurre A veces si giras en el suelo para romper la caja de abajo Se romperá la caja de arriba en su lugar Si rompes alguna caja en la parte baja de una columna de cajas Y hay una caja de rebote de flecha arriba de esta Esta caja rebotará cuando caiga Girar mientras estás colgado solo rompe las cajas situadas a la altura de la cara de Crash Las cajas situadas delante de sus piernas no se ven afectadas En el Crash 3 original en los niveles bajo el agua a veces podías romper cajas sin girar Esto ya no es posible en la Insane Trilogy Ya es posible romper los barriles de los niveles de pura sin morir en el momento en que realizas un salto mientras sprintas En el nivel Oren Express ya no se puede tumbar las canastas y obtener bumpas de ellas Ahora Coco antes de subirse a pura Tendrá todas las habilidades de Crash y no solamente camina y salta como en el original Girar ya no te hace invencible de algunos peligros Puedes golpear algunos objetos del escenario Ya puedes devolverte inmediatamente al tomar la plataforma de cráneo en Cold Heart Crash En el original para devolverte primero tenías que hacer que la plataforma no se viera en pantalla y luego volver atrás Ahora ya no desaparecen algunos entes cuando te alejas demasiado de ellos y luego regresas Las minas rojas flotantes en los niveles de Jetpack solo desaparecen cuando están fuera de la pantalla En lugar de justo después de pasar por ellas Tampoco desaparecen ciertos entes al tomar una plataforma flotante Han agregado una pantalla de transición de desvanecimiento en negro en algunas secciones Ya no aparece la pantalla de cargando cuando finalizas o mueres en un bonus del Crash 1 Crash ahora puede agacharse o deslizarse o girar o correr cuando se encuentra durante la animación de transición de una plataforma flotante En los bonus de Tauna, si llegamos al final en donde está Tauna, aún será posible devolverse Cosa que en el original no se podía Ahora es posible salirte del nivel cuando te encuentras dentro de un bonus en el Crash 1 Si usas el portal sin agarrar la gema en el Crash 1 Saldrá la misma pantalla que cuando recolectamos todas las cajas y morimos en un nivel que tiene una gema de color Aunque el mensaje, pero has muerto, se reemplaza por el mensaje, pero olvidaste la gema Si durante las cinemáticas presionas algún botón, aparecerá un letrero en la pantalla que dice Pulsa Triángulo para omitir Ya las cinemáticas introductorias del Crash 1 y 2 se omiten con el botón Triángulo O su equivalente para las otras consolas en lugar del botón Start o el botón X en el caso de Crash 2 Ya el HUD no se mantiene en pantalla al dejar presionado el botón Triángulo Ya no es posible hacer el ataque giratorio con el botón Círculo en Crash 1 Tampoco se puede girar con Círculo o con R1 en los niveles de buceo del Crash 3 El sumergible ahora no puede disparar con el botón X La moto y el jet ski ahora también pueden acelerar con el botón R2 y no solamente con el botón X La moto frena con Cuadrado o con Círculo o con R1 Mientras que en el original frena con Círculo o con R1 Se han cambiado los controles del biplano y la nave espacial Ahora se dispara con Cuadrado o con R2 en lugar de Círculo o R1 Igualmente se gira con el botón X en lugar del botón Cuadrado Asimismo, se frena con Círculo o con R1 o con L2 en lugar de Frenar con X Ahora es posible hacer turbo con el botón R1 en el Jetboard Y no solamente con los botones Cuadrado y Círculo El Jetpack ahora se puede mover hacia adelante y hacia atrás con los botones X, Círculo, R2 y L2 En el original se hacía con los botones X, Círculo, R1 y L1 Ahora también es posible controlar la bazooka con el stick derecho y no solamente con el izquierdo Se puede golpear a FEC Crash con la bazooka Las Gumpas y las vidas a veces no se recolectan al destruir una caja con la bazooka En Crash 2 ya no puedes moverte después de recibir un rayo encogedor Ya que ahora se reproduce una animación de muerte real Saltar sobre varios enemigos de forma consecutiva O derrotar a varios enemigos con un solo giro Ya no te da Gumpas o una vida extra Aunque girar a un enemigo contra otros enemigos aún te darán Gumpas y una vida extra Y claro, si se lo preguntan, obviamente si eliminaron el sistema de recompensa básico del juego, mucho menos va a funcionar el extra item glitch Al romper una hasta giratoria de los niveles de alcantarilla con un enemigo, esta caerá al suelo y podrás interactuar con ella Al eliminar un asistente de laboratorio como un mago, su sombrero y su bastón caerán al suelo Y podremos interactuar con ellos, y si tocamos algún enemigo con estos elementos, serán eliminados El comportamiento de algunos asistentes de laboratorio con la alfombra puede variar Como este de aquí que ya no sigue a Crash con la mirada O este otro de aquí que ahora sigue el movimiento de Crash como la mayoría de estos asistentes de laboratorio Y no se mueve en círculos como en el original Si alcanzas a la gallina y la golpeas, le saldrán plumas Los lagartos de los niveles de ruinas del Crash 1 se pueden matar con el ataque giratorio Ya no es posible matar a un mono mientras rueda Los secuaces gordos de Pinstripe no se pueden mandar a volar El rango de ataque de las plantas carnívoras es ligeramente menor Si los enemigos se tocan pueden matarse entre sí, e igualmente las trampas pueden matar enemigos Papu Papu tiene 5 puntos de vida en lugar de 3 Esto es idéntico a la versión original japonesa En la pelea contra Brio ya no puedes matar a los blocks en el aire con el ataque giratorio Es posible agacharse, deslizarse y hacer planchazos en la batalla contra Ngin en el Crash 2 Ahora no es posible arrojar bumpas con el botón círculo La fase de rayo verde de Ngin en el Crash 2 ya no sigue el patrón original La batalla contra Cortex en el Crash 2 Si no te mueves, Cortex permanece totalmente estático Mientras que en el original Cortex es succionado hacia atrás lentamente También en esta batalla es posible sobrepasar ligeramente a Cortex Cosa que no se podía en el original Ahora la cámara tiembla cuando Tiny entierra y saca su tridente del suelo Y también cuando se pone a rugir Cuando derrotas a Tiny en el Crash 3 Ahora puedes golpearlo y hacerlo desplazar mientras se encuentra tirado en el suelo Dingo Dyle ahora dispara muchas menos bolas de fuego en su combate Golpear a Entropy ya no te congela mientras se reproduce la animación de cambio de sitio Puedes moverte y hasta caerte mientras la cámara gira Si vas a la plataforma de Entropy mientras te arroja poderes Ya no morirás En el original Entropy te desintegraba si hacías esto No puedes subirte al hoverboard de Cortex durante su combate en Crash 3 Aunque si saltas en unos píxeles muy precisos por la parte baja del hoverboard Podrás subirte encima El agujero en la batalla final de Crash 3 no se cierra cuando derrotas a Cortex y a Uka Uka Algunos jefes que no te hacían rebotar ahora te pueden hacer rebotar en ciertos casos Como al chocar contra ellos o al saltar encima Después de derrotar a algunos jefes en el Crash 3 Crash ahora no es succionado por el portal automáticamente O simplemente no se sale del nivel automáticamente como en el original Al salir de un nivel Las esferas de deformación en Crash 3 se tardan en cerrarse Después de que Crash termina de bailar o se levanta del suelo El portal tardará un momento en cerrarse después de eso Por lo que si te apresuras Es posible volver a saltar al mismo nivel directamente después de salir Ya que el portal no se ha cerrado Esto permite volver a niveles bloqueados o niveles donde sus botones han desaparecido Como antes de una pelea de jefe Al finalizar los niveles ocultos del Crash 3 Hot Coco y Ege Push Racks Crash o Coco saldrán del portal de estos respectivos niveles Mientras que en el original Crash saldrá del portal del nivel En donde se ingresa a estos niveles ocultos En el Crash 1 original cuando Crash muere al menos una sola vez en el nivel Después de tomar el primer punto de control Hará esta animación que se ve en pantalla Mientras que en la Ensane Trilogy esta animación se ejecuta Cuando no rompes todas las cajas del nivel Crash tampoco hace esta animación en los portales de los bonus Además cuando hace cualquiera de las animaciones del portal En la Ensane Trilogy siempre gira mirando hacia la pantalla Cosa que no ocurre en el original La gema que aparece al final del nivel en el Crash 2 No aparecerá hasta que te acerques hasta el contador de cajas En el original la gema aparece de inmediato una vez rompas todas las cajas Al ingresar a una ruta alterna de un nivel desde la sala secreta Tanto en Crash 2 como en Crash 3 Si te sales del nivel Crash saldrá por el portal que está en la sala secreta Y no saldrá por el portal del nivel normal Al cargar un archivo de guardado siempre empiezas con cero frutas En cualquiera de los tres juegos Ya no se guardan la cantidad de frutas gumpas que se tenía Como en los Crash 2 y 3 originales Crash ya no se estampará contra el suelo Cuando inicia el nivel Ege Pushrax Baby T seguirá dentro del huevo en el contrarreloj de Dino Mike Las frutas gumpa en Ege Pushrax ahora desaparecen cuando tocas el cronómetro Como en todos los demás niveles Por lo que ya no se puede recolectar gumpas para conseguir vidas y luego morir Aprovechando que en el contrarreloj no se pierden vidas Aunque esto hace que el nivel se sienta un poco vacío Las alfombras no te hacen rebotar automáticamente cuando te quedas parado sobre ellas Las dos cajas de vidas extras que están en la ruta secreta de Amber Erebol Ya no volverán a reaparecer cuando Crash muera Ya se convertirán en cajas con signo de interrogación con gumpas como debería de ser No se puede usar el poder de correr en la World Room Cuando te persigue una roca y llegas a una zona segura La animación de saltar y caer hacia adelante Solo se reproduce si la roca choca contra la puerta y que Crash esté muy cerca de la puerta de la zona segura En el original no era necesario que la roca choque contra la puerta ni estar tan cerca de ella Para que se ejecute esta animación en el original Crash debe de estar dentro de la zona segura y estar en movimiento Y al mismo tiempo la roca también debe estar en movimiento y estar a cierta distancia de Crash Si se cumple estas condiciones, Crash ejecutará la animación La animación de inactividad de Coco en la que su celular explota puede destruir cajas Cabe aclarar que la animación de inactividad de Crash cuando hace el ataque giratorio al enredarse con la pita de su yo-yo También puede destruir cajas y matar enemigos al igual que en el Crash 3 original Aunque no puede mandar a volar recolectables Y la otra animación de inactividad cuando Crash hace el ataque giratorio para limpiar el jugo morado de Wumpa de su cara Esta animación no puede destruir cajas ni matar enemigos al igual que en el Crash 1 original Pero en el Crash 1 original esta animación si permitía recoger recolectables Cosa que en la Ensane Trilogy ya no es posible Ya no puedes moverte cuando Crash hace el ataque giratorio en la animación inicial de levantarse en la playa del primer juego Si obtienes algún coleccionable en el nivel y después obtienes un Game Over Este coleccionable se perderá y será necesario volver a recolectarlo de nuevo En el original los coleccionables aún se conservan aunque obtengas un Game Over Se han retirado las demos que se mostraban cuando dejabas quieto el juego por un tiempo en el menú principal Si dejas presionado el botón triángulo en el menú principal antes de que se reproduzca la tercera demo del Crash 3 Podrás controlar a Coco durante esta demo También podrás salirte del nivel y tener los 5 poderes desbloqueados desde el principio Esto ha sido removido en la Ensane Trilogy Ya no hay una opción de cargar partida en el menú principal En su lugar hay una opción de continuar que carga la última partida que guardaste Ahora si haces el siguiente código que se ve en pantalla en el menú principal del Crash 3 En las versiones de PS4 y Xbox One se iniciará un trailer de Spyro Reignited Trilogy Si ingresas este mismo código en el Crash 3 original desbloquearás una nueva opción en el menú Que sirve para poder acceder a una demo de Spyro 1 Igualmente en las versiones de PS4 y Xbox One Si presionas el botón R2 podrás ver un trailer de Nitro Fuel En cualquier menú del juego Ahora es posible cambiar de forma inmediata desde la primera opción hasta la última opción de ese menú y viceversa En el Crash 2 original en las gemas de tiempo Entre más rápido llegabas al punto en donde se activa el contrarreloj Más tiempo te otorgaban para el contrarreloj Así que si tardas en llegar al punto de activación, menos tiempo te darán En la Insane Trilogy siempre te darán el mismo tiempo al activar el contrarreloj Sin importar cuánto tiempo tardes en llegar al punto de activación del contrarreloj La plataforma de bonus durante un contrarreloj ya no desaparece Sino que simplemente se oscurece para indicar que no se puede usar Ahora si el contrarreloj llega a los 10 minutos, el nivel se reiniciará automáticamente Debido a las diferencias en la jugabilidad, como los cambios de física y controles Ahora todas las reliquias del Crash 3 tienen nuevos requisitos de tiempo Y eso es todo, ya sé que en este video he dicho algunas diferencias bastante insignificantes Que me las pude haber ahorrado, pero quería que el video quedara lo más completo posible Y aún así, muy seguramente hay muchas otras más diferencias que se me habrán escapado Y no he podido nombrar, y si bien la Insane Trilogy es casi igual a los juegos originales Está llena de diferencias sutiles como pudimos ver a lo largo de este video Y ya si nos metemos en el campo de contenido sin utilizar Cosas que no se deberían hacer Bugs, glitches, técnicas de speedrunners O hasta mostrar cada decorado nuevo que tiene el juego Encontraremos muchas más diferencias Pero en fin, si nombrara absolutamente todas y cada una de las diferencias que tienen los juegos Este video duraría como 6 horas ¿Y quién va a ver un video de 6 horas? Bueno, en realidad es más por mi salud mental Igual creo que he mostrado la gran mayoría de diferencias que tienen ambas versiones Y en un futuro quizás ya haré videos independientes hablando de las técnicas de speedrunners Pero en fin, por el momento dejémoslo hasta aquí Estas son en general las diferencias más resaltantes en ambas versiones En conclusión, ambas versiones tienen lo suyo Con sus puntos buenos y malos Pero en general, considero que los puntos inferiores de los originales con respecto a la Insane Trilogy no son tan malos Mientras que los puntos inferiores de la Insane Trilogy con respecto a los originales si son algo malos Por lo que personalmente prefiero los juegos originales Pero de todos modos, la Insane Trilogy tiene puntos bastantes atractivos como el contenido adicional que no está presente en los juegos originales Y la gran mejora que tuvo el sistema de juego en el Crash 1 Y si ignoramos todas las demás falencias que tiene el remake, como por ejemplo las físicas El Crash 1 si puede ser una mejor experiencia en la Insane Trilogy en comparación a la de su versión original O por lo menos para las personas que apenas se adentran a la saga Aunque vale la pena mencionar Que si juegas el Crash 1 original en un emulador con CXDs Podrás corregir varios de los problemas que tiene el Crash 1 original y tener una experiencia similar a la de la Insane Trilogy si así lo deseas Ciertamente la Insane Trilogy está lejos de ser un mal juego Después de todo no deja de ser un calco de la trilogía original Que de por sí, ya son grandiosos juegos Pero al menos a mi criterio personal A nivel artístico, musical, de controles y de físicas Salvo algunas excepciones ya mencionadas en el video No estuvieron a la altura de los originales Me gustaría hacer una mención especial a la calidad gráfica y al estilo artístico de la Insane Trilogy Ya que muchos dicen que tienen los mejores diseños y que son los diseños perfectos Y bueno, eso no deja de ser una mera opinión subjetiva Y yo respeto su opinión equivocada Está bien, no, solo es broma Pero al menos su servidor considera que ese no es el caso ¿Saben cuál es el estilo artístico perfecto para la franquicia? ¿Saben cuál es? Pues nada más y nada menos que El estilo artístico de los juegos originales En serio, el estilo artístico de los juegos originales está sumamente infravalorado Por haber salido en una consola de los 90 Por lo que mucha gente considera que los gráficos de estos juegos ya están obsoletos Que si bien en parte esto es cierto El arte como tal de los juegos originales Aún se mantiene bastante bien hoy en día Y se ve mejor de lo que mucha gente piensa Si tomaran el estilo artístico de los juegos originales Y lo modernizan un poco Con una mayor carga poligonal Con mundos más vastos Con una vista más amplia Con una animación mucho más fluida Con una iluminación dinámica y con mejores efectos Haciendo el diseño de los personajes un poco más parecido a los artes promocionales de la PS1 Pero, créame que el juego se vería hermoso Los gráficos no tienen que ser realistas para verse bien Les recomiendo mucho que vean esta animación que hizo el usuario Javaneroch Para que más o menos se hagan una idea cercana de lo que hablo Pero como digo Esto solo es una opinión personal Varias personas prefieren el remake antes que su versión original Y esto a la final Solo se traduce en los gustos de cada quien En cualquier caso Yo personalmente recomendaría jugar ambas versiones Son experiencias diferentes y ambos son muy disfrutables La Ensane Trilogy es en general un buen remake Y si piensas lo contrario Solo recuerda las sabias palabras que dijo un famoso sabio una vez La Ensane Trilogy es Pura esencia Te guste o no marico Un agradecimiento especial a Alex Murat Por sugerir algunas correcciones al video ¿Cuál prefieres? ¿El original? O el remake ¿Qué es el? ¡Mua!